¡Vamos a compartirlo en Facebook! ¿Cómo tenés esto seteado para que se me vea un poco la cara? Ahí, ahora estoy acá Ah, estoy ¡Vamos a terminar el Green Reaper! No creo que lo termine hoy, pero... Vamos a meterle Eso falta poco Sí, terminamos el Green Vamos a terminar para este fin de año Y salió la publicación A ver, ¿qué estoy haciendo? Esto quiero Sale temprano hoy El stream Porque Tengo un rato solo acá Y no estoy como para susurrar hoy Quiero meterle pata Ya no me guardo en el esquema Ah, bueno, imprimí la cabeza No se va a ver nada acá Porque no tengo luz A ver si se foco No, hay poca luz aparte ¿No tengo nada para iluminarlo? Me acuerdo que yo estoy con mi música particular, eh A ver si se ilumina A ver si se ilumina Linda calidad de la forma Ahí traiga tu loco, vienda Pero también tengo la prueba que hice con la Longer Ya va a hacer foco Tenga paciencia Hijo de puta Hasta la hoja me hace foco ahora Acá hace foco Vos podés Yo creo en ti cámara En ti le mandé Me estaba de mesa Me pega el español de té Bueno, aquí hace foco Me sale bien Y este también Están muy lindas Ahora estoy súper iluminado con esto, ¿no? Mucha luz Vamos a seguir con el Grim Reaper Ahí va Ahí va Bueno, como tenemos que Pasaría primero el torso ya Que es lo que más tiempo va a tardar Lo que me está faltando hacer Es... Aparte de meter esta cosa horrible que tengo acá en la espalda Que me da pena que sea tan feo a veces Pero no me decido Pero creo que lo voy a tener que dejar así Eh... Voy a resolver esto Lo de los imanes Por eso tengo acá Súper chiquitos de ahí, pero... ¡Ah! No tiene nada esto No... Ahí está Unos imanes Que lo que voy a hacer es tomar la medida Exacta Y voy a poner Dos de profundidad En cada cosa Porque... Todo va mejor, ¿no? Si tenemos dos imanes Tiene más potencia Ok... Podría hacer eso... A ver... ¿Cuánto mide esto? Voy a hacer... No, 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 no 8 milímetros 8 milímetros y en profundidad quieto 1, 2 también básicamente lo mismo porque al tener 2 me da lo mismo en el radio así que 8 milímetros 8 milímetros vamos a tener que hacer un agujero un cilindro de 8 milímetros acuerden si tengo un objeto seleccionado voy y elijo otro IMM me lo va a cambiar y esto es debe ser 8 milímetros por 8 milímetros si me voy a scale master mira casi le pegamos una vamos a darle todo a 8 milímetros 8, 8, 8 6 no algo salió mal ahora se va a pasar mejor con manopla ya está bien bien profundidad no es esto 6 que grande bien ah no quiero eso Chris Chris no un poquito más bien esto básicamente simula nuestros 2 imanes bien vamos a tratar unos huecos de yo voy a hacer un pelín más grandes 8, 3 creo que va a estar bien tranquila ahí está para que el mal entre sin problema podría imprimir una pequeña cajita de prueba para no parar tanto tiempo bien yo tenía en algún lado tenía esto acá no no era esto a ver esto se había empezado a morar más lindo bueno puede ser que no entonces lo que vamos a hacer es que estos sean con imán no sé quién está si hay alguien que salude por lo menos mínimamente tirate un hi hello no me dejan ahí tan solito tengo digo digo debo debo Volvemos, lindo truquito Presionando control Y seleccionando Entonces de escala Podemos tratar de dar partes Hace un clip, básicamente Sería lo mismo que ¿Qué clip que está acá? ¿Sí? A ver, lo hacemos acá directo Mucho más fácil Igual, todavía para mí Hay que estar más finitos Más finitos Y Vamos a hacer la prueba La distancia no está correcta No Igual esto es más abajo Ahora la distancia Puedo ajustar después Eso no es un problema Lo que estoy viendo igual Es que están muy diferentes En cuanto a rotación Bien Bien Escala Vamos a hacer una cosa igual Como todavía no los tengo definidos Del todo Vamos a hacer acá Vamos a hacer un cierre measure Esto es un problema Cuando haces un clip Si tenés una superficie Que pasa al otro lado Te hace esto Así que para esto Viene perfecto Este nuevo pincel Cortame todo Che tío Bueno Está bien Ahora vamos a hacer un cierre measure Aquí Se activó Que ortiva que son Lo que no dije Ni hola Bien Ya tengo la topología Vamos a hacerla más limpia Porque no me gusta esto Lo que quiero Es que Ya que estoy haciendo esto Que esto tenga Polígonos Polígonos diferentes Porque me va a ayudar A hacer las llaves Bueno Esto está simétrico Sin problema Y Lo que puedo hacer es A ver Control W Control W Control W Control W Vamos a agregar ahí Un poco de ¿Qué tipo de textura hacerles? Son unos ganchos No sé qué onda No sé si son de metal O de qué son Van a usar cuernos También podemos usar Como que sean cuernos Me está molestando la nariz Me está molestando la nariz Bueno, yo en la cita Tengo una función nueva Que nunca me acuerdo Dónde está Stroke Espera Transform Sacan cosas nuevas A veces sacan varias Y me olvido dónde van Stroke Modify No Interpretation Acá A ver Vamos a ver si funciona Vete acá Me gustaría que fuese Eso está interesante Pero no me gustaría Que fuese circular No me ayuda Me acción Está muy Muy quieto ¿Por favor? Darling Estoy haciendo con mucho ánimo Para hacer todo este trabajo De textura hoy ¡Suscríbete al canal! 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 hago el botón me pone nervioso o bloquear la cámara y saber que no se va a mover esto yo uso el space con el alfa me gusta usarlo para levantarse este volumen ahora se ve lexter buenas a ver si arturo qué tal se escucha bien se ve bien necesito la confirmación desde el team no 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 a ver este no me gusta mucho es la funk pero no no chicos hola chicos hola chiquis hola están aquí para aprender como hacer esta brush que es eso que tenés puesto eso es un filtro que me hace tipo Marta Minujic mal, si Marta Minujic con barba es buenísimo esa es más tu personalidad real si, esta es más mi personalidad podemos ser más fetichistas si te gusta pero no se nota tanto ese me da un poco de miedo, me hace muy drag queen si, este es más para el momento más para todos wows para el 2021 si, me defino si, si, me defino como un estrobar no, me voy a quedar una frutilla esta, me voy a quedar como Marta Minujic porque esta es mi nueva si, Marta Minujic te va si, me parece que si que es la aposta también me voy a bajar de killers bien, 10 puntos estoy de acá diseñando tengo que terminar este bichito así que le estoy metiendo acá ya le queda poco y nada amigo yo te extrañaba si, le queda casi nada ya estamos en la recta final y quiero terminarlo antes de fin de año tengo una meta tengo una meta y me gusta tener metas si me metas terminarlo antes de fin antes de fin de año ¿sabes que? a qué hora me desperté hoy a las 12 y 10 más o menos de la 12 y 10 madrugada o sea antes de la una bastante ¿eh? antes de la una sí estuve trabajando desde las 12 hasta las 7 7 o 8 estuve trabajando así de corrida y nada después sigo trabajando pero no sé tengo un quilombo de sueño impresionante y vas a tener que hacer la que haces siempre que es la de no, no puedo hacer más eso porque te digo cuando me dé sueño me voy a dormir a la otra sí, se va a la mierda todo porque no, estoy viejo boludo hago eso y después estoy un día y medio para recuperarme cabrón esta vieja mula ya no es lo que era solo sirve para trabajar y dormir vieja mula ya no es sí ¿vos qué contás? acá buscando imágenes porque tengo que hacer una página web los requisitos no pasa nada hay poco trabajo porque mañana es el día de los veteranos viste y sí veteran stay es mañana y es poco sí no se labura y la otra es que se acerca Thanksgiving viste sí tengo que hacer un cupón de descuento para www.stl es papá y Thanksgiving te frena todo sí Thanksgiving se toma en serio mal más que Navidad eso no lo podía creer yo boludo que Thanksgiving para los chabones es más importante que Navidad boludo no no le dan ni pelota boludo casi no ni pelota le dan no hacen una jodita de la noche se dan un beso abajo del muérdago y listo y ya está hay que seguir me parece que es un éxito que mandaste hace un rato al grupo de Faves querés comentar algo porque no llegué a leerlo vi que era se lo voy a pasar a un amigo que conozco ¿de qué cosa? papeles para inmigrar sí estuve averiguando de que escucha en este canal sorprende como dice la mierda de Argentina tal cual tal cual cómo irse cómo irse del país y no morir en el intento no estoy averiguando para ir a a tener una visa de freelancer en Europa ¿no? para ver qué países qué países tienen visas ¿no? la gran mayoría que tienen son para jóvenes menores de 30 así que ahí ya se fue descartada descartadísimo ¿no? y después tenés países como República Checa Croacia Alemania y España que tienen visas para freelancers que tenés que tener ciertos requisitos que la gran mayoría la barrera es cuánto cobras por mes ¿viste? España tiene una connotación que creo que se llama ISFRA o ISFRA no sé qué poronga es que es como el costo mínimo de vida del país ¿no? vos para poder entrar tenés que cubrir tenés que tener tipo 400% de eso es 570 el costo mínimo de vida de España entonces para poder irte a trabajar como freelancer esta es la facha bruta que tengo como freelancer es que es muy difícil tomarte en serio mal boludo mal como freelancer tenés que hacer unos 2500 euros por mes ¿viste? o 2600 euros por mes pero si uno tenés esa capacidad de poder hacerlo hay una posibilidad que es mediante ahorros no por sueldo sino mediante ahorros claro tenés que tener cierta cantidad ahorrada exactamente y la cantidad ahorrada es el ISFRA este número de 2600 multiplicado por 12 ¿viste? que te da un total de 12 exactamente porque o sea tenés que tener alrededor de ¿cuánto? 27 27.000 27.000 27.000 euros para poder vivir un año el tema es el siguiente que acá viene Bobby you should learn Spanish Spanish is the funniest language ever Bobby if you want we can talk in English you know we are speaking like I want to we have a bigger Spanish audience today ah listo que se cague Bobby entonces so sorry Bobby not today next one not today what we say to the god of English not too late ok not too late do that well entonces tenés que tener 27 ¿no? 27.000 de ahorro lo copado de esto es que podés agregar familiares a ese número ¿viste? podés atraerte a alguien tenés que poner más guita ¿no? sí tenés que poner más para equiparar pero podés poner gente adentro otra cosa que es copado de esto es que que estaba pensando y me olvidé son 27.000 ah que al principio por un año se renueva por dos y después se renueva cada cinco y podés optar si te lo van renovando y demostrás que sos solvente podés pedir una visa de permanencia tipo largo plazo tipo quedarte buenísimo en España sí así que bueno eso sí por eso lo estaba analizando el de Alemania es un poco más heavy metal porque tipo te piden que seas no te digo un submarinista nuclear pero viste no quieren que vaya chavosito que hace piritos 3D quieren que vaya gente de verdad viste sí sí no quieren gente que hace minis no no quieren no tienen mucho friki sí y República Checa es igual que España pero es más caro a nivel que tenés está más plata sí no veníte a España boludo acá estás bien pero bueno hay que para poder entrar a a este tipo de visado tenés que ir al consulado de España en tu país y llenar una serie de formularios de mostrar de que tus ingresos son en blanco viste que está todo bien que no sos un tránsfuga sí está bien no tenés que tener antecedentes tenés que tener la plata errada o sea tiene información repro están recibiendo en este momento después vamos a dejar el link en la descripción sí y vamos a dejar el la tasa de descuento de Thanksgiving para ah el 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 si papá si se me ha recordado ese taraje por eso estamos sin en B-Screen te voy a mostrar con la cámara con un boludo de teléfono porque no lo puedo está paralizado mira está en pantalla blanca ahí no pasa nada ahí está ahí ve está coladísimo no sé qué pasó hay que dejarlo ahí un minuto hoy hoy es 11 tengo 11 personas quiero 11 likes eso 11 likes yo no le puse like es verdad así como Martín Caradajean también me tengo un aire Martín Caradajean es como si Martín Caradajean hiciera cosplay de Marta Minujic una mezcla una mezcla ¿qué haces Adrián? Lucas ¿cómo andan? estoy entrevistando a Martín de Portal Martín no se me ha recordado no puedo mostrar nada vete de casa de Zetabrash la gente enseña cómo irte de Argentina sí 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 también estamos trabajando el negocio con Leo cuando se venga acá vamos a hacer un podcast juntos obviamente sí sí anquilamos viste una de esas mansiones de youtubers eso que no sí debajo de un puerto debajo de un puerto hacemos los stream sí 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 mirá es una fusión entre Martín Caradajean Lady Gaga y Elton John sí todos con sobrepeso habría que decir todos los pasados de comida bueno voy a tener que cerrar el Zetabrash y volver a hacer ¿estás mal con vos boludo? nunca sí no me pasa habitualmente debe ser por esto de stream no tengo ni idea le voy a echar la culpa de stream yard porque el 23 tengo que hacer un stream con Zetabrash así que no puedo hablar más de Zetabrash no Zetabrash es hermoso es hermoso es hermoso es el programa para poder hacer tus creaciones sí el único me encanta la palabra cuerpe boludo la vengo usando todo el tiempo con mi mujer me cago la risa el cuerpe es lo más el cuerpe es lo más es lo más es lo más ofensivo porque si sabes saben que cuando vos lo decís no lo decís porque lo crees porque te mofás del término totalmente en este canal somos intolerantes que mal boludo ya no me importa nada te das cuenta a esta altura con los writing que tengo de youtube ya no me importa un carajo mira la gente que te ve uno tiene que ser en el re la gente que te escucha es un reflejo de vos es así claro una mezcla Martín Caragiar entre Cochi y el Bananero es hermoso el Bananero sabes que había entrevista el Bananero hace no mucho ya se recorga esto te voy a reiniciar sí yo también en el tiempo que era medio sexual bueno sí siempre es medio sexual el Bananero pero era una entrevista que es muy graciosa que posta que era como que el chabón era viral antes de que exista lo viral claro bueno él fue uno de los primeros seres virales de todo internet porque no es en Latinoamérica sí y en Miami y además porque el Bananero lo que lo que supo monetizar por decir de alguna forma y que salió en la época justo en la que estaba Alejo y Valentina Mono Mario hola vengo a contar hay un chiste de Alejo y Valentina que me morí boludo que es estamos esperando por las empanadas las empanadas y llegan dos empanadas caminando hola eso es que ese chiste me la muerda hasta el día de hoy boludo me cae de risa es esos fenómenos de humor absurdo viste sí el Bananero es hermoso pero es que se va al pasto por decir de alguna forma es una realidad sí el Bananero se ve al pasto todo el tiempo no sé qué pasó pero ahora vamos ¿sabes qué? eso es una mierda sí el Bananero era era muy gracioso o sea ese tipo hoy en día no puede no existir en la red no 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 es como Marito Baracus pero es eso te mata la creatividad ¿cómo qué? Marito Baracus Marito Baracus el de Peppa Pig el de Peppa Pig Peppa Pig era como dice Peppa Pig Peppa Pig Peppa Pig esa bueno igual ese es muy gracioso sí no sé cómo sigue en el aire en el aire no bueno claramente les monetizan todos los todos los videos sí todos los videos tiene que ganar por merch es que no le queda otros eso o si tiene un Patreon o algo ¿viste? sí Patreon me encanta me encanta Peppa Pig porque me gusta que no se mueva por publicidad es loco que el mundo entero se mueve por publicidad ¿Mami? ¿Mamá no está? no sé pero creen que monté porque estamos vivos en YouTube ¿me está hablando algo? ¿eh? ¿mami dónde está? ¿ah? ¿en Shola? la amo a pesar no me da cuenta no me da cuenta no me da cuenta no me da cuenta no te he escuchado bien por eso ¿eh? hola YouTube hola YouTube o sea eso es un un Truman Show boludo no lo tuyo no sí sí esto ya es una ventana a mi vida y se va a carajo si yo también estuve esculpiendo lo estuve haciendo en live como cuatro horas me fui al baño todo me falta se va a menos mate porque me falta nada más sí estoy probando Willy estoy viendo si me queda el blanco con anteojos rojos y los labios yo usaría filtros todo el tiempo te digo pero no sé dónde sacarlo yo me bajé una aplicación Snap Camera en Snap Camera podés usar los filtros que están en Snapchat ¿viste? sí entonces por ahí me pongo me pongo cuernitos si quiero ay ese me gusta pero aparte esa cosa de que tenga blanco y negro sí me da ese look ¿viste? película noir sí papá total que estás por resolver un crimen bueno vas a resolver un crimen en cualquier momento sos un detective esperando que entre la clienta así Foxy sí que habla tipo en off que salga como obviamente que tenés a la receta tuya en off pero que te entra una tipo ¿viste? ¿cómo es la de Roger Rabbit? sí una film fatal ¿cómo se llama la de Roger Rabbit? dale tiene el nombre de la chica de Roger Rabbit mirá que me pareció Lucas lo sabe seguro porque Lucas es un fanático del cine a ver contame ¿cómo se llama? la novia de Roger Rabbit Jessica Rabbit Jessica Rabbit la rubia Jessica Rabbit mira que pedacito de torta me estoy comiendo ¿eh? mirá ahí está me dijo puta torta ¿comes? tenés algo en la cabeza Leo guarda guarda que no es una araña pero araña ay Dios me parece que el que gana el que gana cada mente es el otro es este este es el que el que tiene no ese es el que gana ese es el que más gana a ver por favor aumentame el tamaño de Leo leo grande ¿cómo puedo poner leo grande una así? ahí te pongo leo grande es el stream de Leo Leo ahí está así tendrás que hacer siempre o ahí mirá este me gusta más no Adam me gusta más el otro el collar es lo que me mata ese el collar que te huelga con física real ¿viste esa vieja loca? estamos a un paso de Metahuman ¿cómo se llama esa vieja loca que hacía arte en Argentina? Marta Marta que más respeto por los artistas argentinos perdón pero ya murió ¿no? no no murió sigue sigue hace no mucho hace ya serían hace como 5 o 6 años hizo una obra ahí en el Mar del Plata en el Museo de Arte no sé qué había abrido en Mar del Plata un lobo marino cubierto de de las envolturas de la alfajora Habana la revanco a la vieja la ves que tiró yo también no deja de ser la vieja loca pero son la gente más divertida claro pero es una vieja loca sí concuerdo no fue con Marahonda sino que tiene chispa es como está chiflada la vieja hay una artista japonesa súper famosa que hace pintura con puntos hace puntos rojos en la novela ah sí la flaca está loca está mal pero sí es muy famosa loca hizo un montón de obras recharpadas sí me acuerdo vió documental de la mina Usuma la flaca la flaca está loca o sea está en tratamiento está en cuidado psiquiátrico se pegó sola se fue sí ahora solamente sale para el estudio sí que los puntitos la calman es como re bien algunos le clavan cinco puñales a la mujer y ya te hace puntitos bueno yo prefiero los puntitos ahí está sí empezate con P te juro que estaba pensé que eras así los puñales también soy una Edna Moda de los increíbles Edna Moda la que hace los increíbles esa es una esa es una el mejor personaje ese personaje es buenísimo sí está basado en una mina real hay una mina que es igual no sé si es muy parecida a esta minujica también no 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 pero Edna Moda es igual a una actriz de la vida real que la última película que la vi fue en Stranger Than Fiction y hace como la psicóloga del chabón o la psicóloga también ya está Arturo Varón Willy Wonka también Gavino dice Willy Wonka toda la banda tengo un aire un Jack Willy Wonka tenemos un Jack y cuando aparece el coche la audiencia se pone loca Adrián Tribulo pone el bananero es la representación real life del real life del mono Mario si te pones a pensar yo creo que el mono Mario está basado en el bananero yo creo que sí no le pegan el palo tengo un amigo que trabajó en el mono Mario haciendo animaciones en Flash cuando hacemos todo en Flash ¿te acordás que el mono Mario boludo? sí tengo un amigo que trabajó en el mono Mario no voy a hacer una locura sí buenísimo y yo creo que hoy en día no lo podía mirar pero hoy en día no existiría eso el otro día ah allá anoche porque empecé a hacer unos concepts de Cthulhu no sé por qué quise hacer Cthulhu y allá anoche me puse a hacer un Cthulhu y empecé a hacer el Cthulhu escuchando gente hablando de la historia del chabón ¿el Ocaf? sí alto racista el guacho ¿eh? sí sí es de la época el loco muy racista fóbico asexuado sí tenía muchas complicaciones el loco por eso tenemos las asesores que tenemos ¿no? no pero en los libros en los libros se ha arrapado un racista el culiado sí boludo a los africanos los decía que tenía eran simios a ver sí si lo analizás todo sí todo lo de él está basado en un racismo porque los que son los Deep Ones por ejemplo es una representación de los negros que venían y tomaban el laburo lo que sea y tomaban los pueblos o sea eran gente que inmigraba sí él hablaba de la grasa mixta exactamente en los Deep Ones está el tema de los mixtos que te forzaban a tener hijos con ellos así que y sí son todas paranoias locas del chabón pero no a él y su racismo pero las historias que creo con eso la pureza prusiana que siempre decía lo mismo igual los bardaba también eso porque vos tenés ese chabón que hace esa cosa y los bardea un montón es como sarcasmo lo que hace igual hay un tema ahí que a mí siempre estoy en debate con ese tema que es si separar cómo hacer se puede separar el arte del artista es un tema recurrente ese que a veces es como complicado mirá Maradona perdón chicos ya sé me van a echar pero mirá Maradona pero eso no es arte vos lo juegas al futbito bueno no 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 estoy hablando de arte pero si lo podés hacer con Maradona sí pero eso es un ícono es un deporte es otra cosa es un diferente tipo de pasión que le genera bueno por eso digo la pasión es mucho más a flor de piel si la gente lo hace con Maradona lo pueden hacer con el arte me parece a mí sí pero no sé si todo el mundo está pero pasa pero yo creo que se separa acordate de Picasso boludo que Picasso todos lo quieren que esto y que lo otro pero el tipo es bajada a la germa sí y no está muy bien lo que pinta no pero viste tenés eso viste que separan un poco claro yo creo que hay crímenes hay crímenes que no los podés separar de la persona yo creo que tipo un asesinato o sea en el sentido de un pedofílico no 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 pero no podés considerarlo porque se te desbarajuda todo viste pero eso porque por ejemplo tenés a no sé tipo voy a estornudar ahora se llega por el mute ¿qué le pasó? no sé me estornudé y se llega por el mute no nos hallamos ese tema porque se puede muy oscuro ese tema sí muy oscuro y no estoy dánimo para temas tan oscuros aunque yo lo saqué me vino por la de Cthulhu ¿qué pasó con Cthulhu? ¿qué pasó con lo que estaba haciendo el otro que estaba haciendo también lo estoy diciendo yo siempre tengo en la cabeza tengo que hacer con algún Cthulhu eso porque nunca lo hice todavía o sea empecé un par pero no no me cierro el diseño porque no quiero que sea igual a todos yo estoy haciendo un Cthulhu sin saber lo que estoy haciendo de momento lo único que tengo es la cara de un pulpo tentáculos y un cuerpo humano que parece muy humano para Cthulhu pero tiene alas Cthulhu sí tengo un balro que se la robamos ahí se la metemos ahí atrás hice dragones como para tres años a cualquier elijamos un dragón y le cortemos las alas pero las alas son casi vesticulares no vuela con eso por la duda no no porque el cuerpo es gigante a ver sí pero no sí puede ser sí pero no según nuestros criterios básicamente no bueno sí la física y la porque yo creo que sí el chabón vino volando sí sí o por lo menos cómo se transportaban en el espacio estamos hablando de un bicho que se te meten en los sueños claro por eso estamos hablando de eso pero a nivel visual las alas son vesticulares parece más un vestigio que sí no son como que no son proporcionales al tamaño que tienen entonces no podría levantarlo según nuestra física estoy viendo varios diseños hay cosas muy copadas me gustó el de un comoda está lindo sí Paul es una maestra hace un montón de cosas de esa onda pero lo quiero hacer más más estilizado que el de Paul a mí me gusta el de Paul es muy orgánico así como igual hizo varias cosas no hizo solamente hizo hay que separar de ese gabe no ¿cómo se llama el otro que hizo? porque hizo te voy a dar los los old ones o sea los ¿cómo es? ¿qué cosas? porque hizo hizo a Cthulhu pero hizo a otro estos que que no tienen forma boludo pero que son los de los de en la montaña de la locura los Jogsotot los 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 con forma de barril y cabeza con estrella ¿no? esos son Jogots ¿cómo son los que tienen muchos ojos y boca los que lo atacan no sé los que atacan arañas Jogsotot no 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 si los 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 con tentáculos son los Jogots que los que ahí está que los que lo crearon son los Jogots bueno algo así ya me confundo los los Jogots son los que tienen forma de barril con cabeza de estrella los Jogots y los Jogots son los esclavos que ellos crean son tipo babosas con muchos ojos y tentáculos los 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 les hicieron como perros por el tono siento que no te gustó mucho no 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 la vi pero ya la idea de que tomen que tenés que ver los primeros 10 minutos y después ya podés apagarla si ya vi la playa si la cena donde la flashea es hermosa y después eso ya está boludo la verdad que no vale la pena que buena peli que buena serie amigo que zarpada la serie zarpadísima a ver como solucion acá tendré que poner los círculos me parece porque esto pero esto es lo bueno si se cura también no estoy reparado nosotros acá nunca vos viste que en el grupo jamás 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 decimos que no algo no sé lo estoy dudando ahora si cuando dijimos como que no decimos que no decimos que no bastante cosa no porque vos dijiste que soy un tarado y no me vas a negar eso no te lo voy a negar vos me dijiste que venga a barrearte un rato vos me pediste si si literalmente si que está bien estás perdonado ya que empiezo con los chivos ah que chivo acá 50% sí échalo échalo estoy haciendo acá el proyecto para la formlab y dijo me vine venga estoy a mi canal que tengo el descuento después tengo uno para contarles igual fuera del aire fuera del aire fuera del aire off air ahora quiero comprarme uno de esos retritos con air sí pero quiero que sea como con air con la cara de Nicolas Cage sí Nicolas Cage tipo qué querés comprarte uno de estos que diga on air viste que estamos de la radio vamos de la radio porque ahora voy a ser youtuber ¿no te conté? voy a ser youtuber NFT artist perfecto voy a hacer obras para la batería voy a hacer piezas para adultos vas a hacer cuartos es que me la de arquitecto hace poco en algún momento de mi vida creo que pensé ser arquitecto pero no duró mucho a mí también pero tampoco me duró mucho fue cuando estaba bien programita que te hacía casas sims sí era otro era un programita que era como de diseño de arquitectura y vos hacías casas y cosas sí no 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 mira la más yo era más pibe boludo yo soy más grande y este no no era simplemente dibujás y es como que te metían en arquitectura en un momento me pareció aburrido la escuela de arte claro sí a mí también algo que de plata querido los que todavía no se ven inventados los nfts muchachos los nfts es la nueva sensación 23 millones creo que people 21 por 23 millones ayer un copado ni me cuentes yo ya no quiero saber esas cosas ya tiene 70 millones ¿para qué cree 20 más? y para seguir gastando para repartirlo si quieres yo no quiero que llegue a los 100 millones quiero que llegue a los 100 millones ojalá que llegue 100 millones son 100 millones nada más no es a un billón ¿cuándo pasa boludo? porque se hace mejor al número cuando son mil millones mil millones ¿no? ahí está mil millones es un billón eso es buena noticia va buena noticia eso es una noticia un intuición Unity compró el segmento de Weta compró Weta Unity boludo alto metaverso se va a mandar ahí porque Epic Games Epic Games les estaba rompiendo claro que quiere competir con MetaHuman boludo tiene que competir con todo eso de Unity y se mandó ahí con Weta linda compra igual alta presión para Richard Richard ¿no se llama Richard el dueño de Weta? no es Peter Jackson ¿sí? no de los Peter Jackson sí es el director pero hay uno que es el que maneja todo boludo Weta CEO Weta no me parece que vos estás hablando del de Weta Water Shops ¿cómo allá Weta CEO? tenés dos tenés el de Weta Workshops que ese está ese es Richard creo se llama Richard Taylor ahí es donde hacen todo lo que es ¿sí? para cine claro preproducción ¿viste? todo lo que es coleccionales y todo eso después tenés Weta Digital que una de las de las sillas es Peter Jackson creo que también Richard Taylor también es parte pero el CEO Weta Digital es Prem Hakaraju ah bueno ahí ya también perdiste que te recontra sí a vos salud 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 eres el Chief Executive of Weta Digital ok entonces está bien bueno la verdad la noticia el mundo digital se está volviendo una locura ah me ha trabajado en shipping morgan ¿desde el banco? después fue con fundador y ejecutivo ¿estás viendo el linkedin? sí yo soy el linkedin Lucas saca mucho trabajo de linkedin mal o por lo menos entrevistas de trabajo saca un montón bombardea bombardea Lucas te buscas yo no entiendo el linkedin boludo o sea la interfaz todo me parece horrible y me cuesta un huevo como no puedo navegarlo mucho boludo es como facebook pero es horrible es más feo que facebook el facebook le puede agregar el dark modo el modo oscuro modo oscuro yo tengo todo modo oscuro boludo sí yo también el facebook también lo tiene ahora el feo sí también lo tiene así que lo puse igual lo tiene hace rato pero me enteré hoy pero no no linkedin me cuesta un huevo entender la interfaz ahí esto va a ir ahí y ahora te hace una llave cuadrada para que encaje y hacerle hueco para los imanes que dijimos que era 8x8 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 tal 8 sí era 8x8 porque son dos imanes es mía de estos imanes le pongo dos de un lado dos del otro así que tiene más potencia lo sostiene mejor porque si te pongo solamente uno y uno es como queda más enclenque enclenque escúchate parece que estoy leyendo libros de fantasía en el cuento de los grimm es tu cumpleaños tenés un piru no más ¿de quién? no estaba cantando una vez a la de salute felicidades felicidades ¿para quién? no sé pensé que había alguien que estaba compitiendo y le viste algún poste o algo no, no, pintó falta Deguito acá Deguito hay que felicitarlo porque ya mostraron el neo mmm linda la voz de cuando sabíamos nada y nunca vimos nada no, no me enteré me enteré ¿sabes cuando lo posteó? el otro día sí, cuando lo posteó dije ¡pua! mirá cómo trabaja secreto el pibe lo tenía re guardado lo vuelvo a pasar la vuelta no, mirá si se dan cuenta de esto igual tenemos a Gabeno que es un bot ¿viste? en ese nos salva Gabeno es un bot es la única persona que tenemos ¿cuántos estamos viendo? ¿cuántos hay gente? ¿cuánta gente hay viendo? 10 no sé qué andan 10 es lo que está está de fondo ¿viste? la gente que nos escucha se lo pone de fondo y le usamos una radio una radio por eso te dije le voy a hacer un podcast al pedo voy a estar escupiendo hago un podcast y listo es un podcast escupiendo yo creo que tendríamos que empezar a jugar rol sin dados ahora acá ya, empieza Cochi dale, armame la escena hagamos un nunca terminamos la partida jugar sin rol sin dados está loco no, no imaginarios 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 los dos le tiro un de 20 20 todo de 20 si, todo todo de 20 yo quiero jugar eh también para requerir el master bueno chicos yo los dejo que tengo que ir a pensar tengo que pensar tengo que ir a pensar tengo que solucionar problemas ahí está bueno amigo es que Lucas fuera a jugar está acá pero es un tío de la puta madre esto que me están pegando es un tío que es un tío muy importante tío soy un tío que también tiene una tía está bien y tiene tíos también porque yo tengo una tía también y un tío yo también soy tío vos sos tío somos todos tíos tío tía sí eh ¿sabes qué? estoy pensando estoy pensando en mi retiro en la en el en el en el en el en el lugar de los tíos ya pues tío ya ah sí el pescadito el calorcito el pescadito el calorcito viste acá está re lindo te va a gustar hay un montón de lugares el único que puedes ya extrañar es un poco la naturaleza pero hay un montón de lugares para naturaleza no acá tenés un montón boludo depende de dónde vas no te vengas a Barcelona la última pero tenés un montón de lugares que tienen cascada montaña y todo montaña toda la onda y la gente de España me cae re bien los españoles me caen muy bien así que sí son preocupados pescadito se me pega el acento pero no pero está bien que estoy agrediendo está bueno el acento está bueno el acento sí pero no se me pega pero me causa gracia cuando hablo con usted me salen palabras cuando hablo así online no no para mí me pasa yo vivía cuando vivía en Nueva Zelanda tenía una vivía en una una casa que eran había muchos españoles y se me pegaba se me pegaba todo el tío el apostiótico todo 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 a mí se me pegaba muy rápido todos los acentos toda la toda la viste la la jerga se me pega el tope me pega la incidina en dos semanas ya me ves pues tío que anda en dos semanas dos semanas y ya estoy así una semana de jugar al monqui a él en tres un mono de tres cabezas yo soy una vaca y tú eres pegamento acá acá me está gritando mi mi novia que se te pegue el inglés decirle que se cuide porque lo que se va a pegar es ella voy a arrancar el foro bardo bueno chicos lo dejo bueno boludo si para cuando para el retiro retiro o que onda o tipo no primero voy a sacar la ciudadanía canadiense que ya me queda poco creo que el año que viene la puedo sacar y una vez que ya tengo la ciudadanía canadiense ahí ya empiezo a planear a ver como hago porque yo tengo que seguir trabajando tengo que seguir pagando impuestos en Canadá ¿lo trabajes para Canadá? claro entonces tengo que claro yo la idea sería que pueda estar allá y pagar impuestos acá y trabajar acá ¿pero por qué si te venís a trabajar acá? ah bueno si tenés el mismo contrato es diferente claro seguro si tenés un contrato de freelance calculo que sea diferente claro pero yo no idea claro entonces estaría bueno o quizás hacer un tiempo y un tiempo viste para cuánta plata tenés ¿por qué? ¿la dejo alquilando? una la dejo alquilando la dejo alquilando y hago veranito 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 de los dos lados hasta que tengas pibes cuando tengas pibes ahí ya se te cagó la joda sí para hacer eso bueno gente me voy a me voy que tengo que que arreglar algunas cosas abrazo vaya vaya a salvar al mundo abrazo amigo ojalá a ver chao 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 loquitas es una bestia ahora que no está escuchando hijoputa es muy bueno el chabón sí boludo sí sí labura lo que pasa es que no la aparenta es muy humilde es que a la gente le da miedo cuando lo escucha hablar sí qué grande loquita o sea no es la música no youtube me pregunta si sigo viéndolo si no estoy consciente de la cantidad del suelo no tendré que tener una cuenta de spotify sí yo tengo boludo ¿lo tenés cuenta de spotify? sí boludo me lo da la garpo antes me lo daba personal ahora lo pero es que yo no soy de escuchar vale dos mangos boludo sí no por la plata en sí si yo tengo cuenta de un montón de cosas pero es que no soy de usarlo viste no spotify no me oh a mí me encanta boludo como tengo mi música y esas cosas no a mí youtube me recomiendo bastante bien che son 11 tipos y ninguno habla loco digan algo viste boludo esta audiencia la verdad que no se merece esto que estoy haciendo yo me estoy arrepintiendo voy a sacarme todo el video culo roto boludo lo único que tenés 23 likes eso es bastante bueno eso no tiene sentido ¿cómo logran? ¿cómo hay más gente? es porque se van y vienen pasaron a dejar el like y se fueron claro a ver esos los bancos igual sí 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 que sirvan de algo están impactados ahí hice yo les comento simplemente hice los huecos acá porque acá vamos a poner todos estos van a ir separados y ahora lo que voy a hacer es calarles esto que puse acá que es donde va el limán pero ahora como tengo superficie plana voy a poder sustraer acá y va a quedar exacto perfecto para que después le metan la llave ahí y le pueda meter el limán Javier te molesta mi peluca y mis anteojos Javier te pone nervioso tu masculinidad tiene miedo lo dejaste impactado con tu look eso pasa están boca abiertos no pueden hablar ¿viste? su masculinidad son tal cosa ¿tienen miedo? ¿tienen inseguridad? ¿eh? sí ah mirá te están ahí reclamando por el OnlyFans Cochi estaba pensándolo abrir para mostrar mis pies pero no sé todavía ¿sabés por qué? yo pensé si lo hago todo el tiempo ¿por qué no lo me saco fotos y es gratis? y empiezo a sacar plata lo pensé y me toco la idea de no el OnlyFans ah hay un personaje que yo sé que vos ves esto que a mí me hace reír mucho no digo que me hace acordar a vos pero un poco la personalidad viste este que yo te pasé boludo que ah no me sale que tiene comment ticket comment ticket Eric ¿sabía? sí en los últimos videos viste que hay uno que hace Twitch y él lo mira ay te cae de risa él es como que lo adora porque Eric le ha donado plata sí y es un chabón que está en Twitch así hace cogey cosas ah no es el que se escribe no es el que se escribe sí es el que se escribe ponte 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 mi nombre en el pezón sí papi sí te toca la guitarra yo le dije para mí se estaba tocando la guitarra por eso me vas a acordar de lo que decí fue buenísimo sí acá dice hola cómo están artistas y las rubias no soy rubia soy platinada platinada claramente no lo dudé ponlo un segundo así me gusta está buenísimo acá siempre hay problemas con los tríceps hay que exagerarlos pero a veces quedan muy raros ni me digas que yo tengo un drama con los tríceps sí claro no quiero hacerlo de vuelta pero no me gusta pero no me quiero hacerlo de vuelta no basta 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 franco tengo algo vamos falta trabajar sí por dios ¿qué estás haciendo? estoy haciendo no las últimas llaves que me faltan para poder imprimir el torso voy a imprimir el torso sí y después de imprimir el torso nada puedo seguir imprimiendo nada más lo que pasa es que ya está casi todo muy linda esa cabecita como quedó impresa vi el video sí quedó muy bueno ahora lo muestro de vuelta acá pero pasa que no hace poco la verdad que sí lo único que te hago una consulta consulta nada más por ahí no convendría hacer un poco más útiles para cortamos este momento esperamos dame de pausa coche quedás a cargo listo ya está te van de baja el canal sí 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 la cabeza quedó muy buena impresa lo que yo estaba pensando es quizás la careta por decir de alguna forma que es la cara que está tirada para atrás elevar un poquito más el bordecito para que se separe un poquito más y quede más pulenta carpuza qué onda chicos qué se cuentan qué onda Ezequiel qué onda Gabeno sí Ezequiel le cancelamos me cancelamos el coso no me dejaron acá me dejaron acá aguantando la parada es verdad si tiene la capucha no se va a notar muy buena observación Javier muy buena observación yo creo que Franco más que hongos alucinógenos es la falta de sueño viste que duerme como el culo sí yo merezco una mejor paga estoy a punto de tengo que boludo tengo que dejar de trabajar de lo que estoy trabajando ahora tengo que armarme un porfolio de mierda de Zbrush y me parece que voy a empezar a tirar porfolio a la industria a ver si puedo hacer minis o algo y después me dedicaré a lo mío dentro del mundo de las minis ¿no? a ver quién se sumió Don Carlos ese look de moda coche dice papá si esto fueron lefans el botón de proponer ¿sabés? si esto fueron lefans te estaría mostrando las pechugas a ver acá cerca de mi casa con esa peluca mirá no me lo hagas pensar después pasame la dirección por privado me están ofreciendo me están ofreciendo trabajo sí porque dije que voy a empezar a armar armar como se llama esto el porfolio que este que el otro y me ofrecieron pero en la esquina de la casa no sé qué malicia sí 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 ahí rescalando minis viste pero empezaron a hacer minis y pensaron que ibas a prender solamente enanos en minifalda no quieren que traje sí pero en minifalda hoy lo peor fue peor sí rectificando enanos dijiste vos básicamente pero bueno a los mini-minis sí banana no esos son los niños ah bueno estos son todos los niños son todos enanos todos forman parte de la mismo universo sí de la clase obrera trabajadora bueno ahí va esto cortamos ahí esto puede ser un poco mejor a ver qué dice el OnlyFans acá cerca minifalda sí business a pleno encima se suma el chat cómo empieza a aparecer más gente solamente porque estás vos yo no estaba papá más atento acá me vienen a aprender porque les empecé a preguntar cómo les fue viste a ellos ah se interactúa con ellos ya vieron lo del trepamuro gente ya vieron lo del trepamuros no ¿qué será el trepamuros? ¿qué es el trepamuros? me suena un hombre araña un ladrón un hombre araña me suena me suena me suena cuando era pibe ya había uno que le decían el hombre araña salió en la noticia sí que se hizo pija ¿no? no 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 uno que robaba ah sí después hubo uno que se hizo pija y lo pisó el trencito pero no lo de uno que robaba coche es coche sí usualmente soy yo puedo ser el en el Dante también pero sí tendría que usar más el Dante el Dante me va pero el Dante me roba yo le vi sí el Dante me roba sí a mí me encanta el Dante mi abuelo primero que nada y después me vas a acordar a Dante Alighieri a Dante Alighieri claro por eso sí a mí me gusta mucho eso es mejor que Emanuel con dos M vos sos que Emanuel con dos M qué fancy qué fancy eso es re fancy sí pero es terrible porque yo tengo todo el nombre y todo el apellido en los documentos en los pasaportes en todo son dos nombres y dos apellidos y ninguno es corto Franco es corto el único y en España no es muy bien te dicen Emanuel no no porque no lo digo pero es en Franci Franci en Madrid son más franquistas acá no acá son re anti ah son re anti mirá claro porque es prohibido Catalan ah mirá oh claro no 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 acá no se quiere para nada muy bien porque era un genocía no sí sí no lo estoy diciendo que estamos a favor de Franco no 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 por Dios por favor por favor no confundamos los tantos no confundamos los tantos ok ahora esto dijimos que era uno de ocho por ocho a Pencube metemos el cubo y hacemos este y ahora este le hacemos ahí 14 por 14 no Luis Tolosa ¿cómo estás Luis? buenas tardes para vos también Luis ahí ah está hablando que se que se filtraron cosas de Spider-Man ah no no vi nada solamente vi algo del póster pero no quiero ver más yo no me gusta ver cosas de tipo que me ponen no a mí tampoco me rompe la huella ya de por sí estoy muy decepcionado con las peles de Marvel en general vi las últimas cosas que vienen saliendo entonces como que esa creo que va a ser la última buena en mucho tiempo que encima de Sony que en realidad es de Sony que no hace las mejores no tiene mejor track record no y este no quiero no quiero arruinarla quiero quiero que me sorprenda quiero saber lo menos posible acá spoiler están bañados te bañan si bien ahora tengo este tema tengo el ok esto es el tamaño del imán dos imanes en realidad ¿no? entonces ahora tengo que hacerle acá la llave y que esto entre esté calado en uno y esté calado en el otro si pero la inclinación de la figura tiene no pero no te jodes no me va a joder porque esto va a entrar así va a calar ahí mira si hay inclinación la puta madre si por eso no me tengo que tomar en cuenta también no pasa nada no pasa nada listo tengo que estar en todo boludo no no ya está acá yo ya sé que está acá mira acá están los cositos te dices los cositos si los cositos a ver que dice no que nombre papá hay que separar el nombre del artista Adolfo en sí no tiene nada de malo y no por Adolfo y Sony para eso es medio pedorro si Sony en realidad Sony no sabe hace está muy verde no pero las de no están malas no pero están verdes viste sí pero bueno trabajan mucho en conjunto con lo de Marvel cuando hacen una cosa buena bueno sí eso es cierto vamos a ver si lo siguen haciendo bueno a ver acá tengo un tema es porque esta llave tiene demasiado taper y no me va a entrar esto así que voy a tener una llave nueva que sea más cuadrada a ver esta no sé qué es ah esta es al revés no sé por qué dice la llave al revés inbox no 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 vi nada no vi nada y no quiero ver nada así que no es por qué lo bañamos ¿cuándo sale? sale dentro de un poco no tengo más puta idea la necesidad brutal me mata tenemos uno y acuérdate que hacemos esto agrandar un pelín acá el otro y vamos a subirlo y esto es otra llave 15 personas ojo sí es por vos yo ya te dije no es por vos que vos estás laburando yo estoy serio mirando hacia adelante boludo ¿por qué no? ahí está yo no concuerdo para mí tiene que ver mucho que ver con tu interacción no tengo que solamente por vos porque yo aporto algo al canal no me siento tampoco me me quiero un poquito también te iba a pedir te iba a pedir boludo te iba a pedir este tipo te iba a pedir te iba a pedir pero qué chiste más boludo hay una influencia hay una picardía una picardía entre los dos sí basta de Marvel y de C va a morir eso muchachos el futuro es el anime y el manga eso es el futuro no no pero el anime y el manga van a ocupar muchos espacios sí van a ocupar muchos espacios y porque el anime y el manga no están las mariconadas de ay cómo te sentís ay hagamos festejemos de que somos plurales en anime si hay un personaje homosexual está bien él lo quiere es de esos putos que va patea la puerta y no su sexualidad no hace el personaje es algo secundario que le importa le gusta las minas van corriendo así le vean alito no pasa nada tremendo personaje le gusta a la chica ya está es como no no esa es la fiaca de lo western que el personaje la construcción del personaje no es por por la calidad del mismo sino de que cómo se siente o cómo se expresa es como no 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 Sí, no, pero el anime está rompiendo Sí, mal, boludo Igual no Yo no me llevo a enganchar del todo No me cuesta Yo manga más que anime Me paso horas Sí Hace poco le diste uno que dijiste que te habías reenganchado Siete horas le clavé de un saque Sí, eso se puede engancharse En mi barrio Lo he reenganchado Tres de la mañana corté, boludo Increíble Eran como 400 volúmenes, ¿no? Pero... Sí, pero ¿le diste corriendo? Sí Cuando la historia está bien Armada, los personajes son súper redondos Está bueno Sí, sí Me contaste que te habías reenganchado por eso Pero no, ¿cómo se llama? No me acuerdo Black Clover Clover Siempre se me va la traducción de la cabeza de Clover Tiene cuatro hojas Es una planta Pero se me va la traducción El... El trébol El trébol, ahí está El trébol negro Está el capítulo de Fry El Futurama El trébol ¡Uy! Qué triste Magnífico Es ese Está ahí con el perro Uy, con si mordiera, boludo Sí Altos capítulos de... Sí, boludo El tipo dice No, no lo voy a revivir Ya de haber vivido su vida No, culiado Te espero todo Ay, no Es re triste Es re triste Como Chavalín Te espero toda la vida Te espero hoy Uy, estoy haciendo todo esto En el que está Ay, que ya está hueco La puta madre ¿Ves? ¿Por qué no tengo que hacer las cosas adelantadas a tiempo? ¿Qué pasó? ¡Ah! Nada, estoy haciendo Todo esto, trabajo de llaves y todo eso En el torso que ya está hueco Y yo siempre Bueno, igual se lo ve Primero solamente yo Esto ya fue Pero bueno, no pasa nada Igual después Puedo hacerlo después No pasa nada No pasa nada Nada grave Nada grave ¿Podría, sirve? No, todo sirve siempre Pero simplemente estoy Infligiendo Mis propias regras Apocalete ¿Por qué me hace ese joder? Ah, porque está en color Que boludo Bien Acá No me entra en esto O sea, sigue A ver Acá tienen que entrar Sí, entra Sí, entra Sí, van a entrar Ahí cagando Me parece que lo voy a tener un poquito más grande Es demasiado justo Sí, nada Sí, muy justo ¿Y por qué me van a entrar las semanas? Sí, no me van a entrar las semanas ¿Ves por qué hago esto? Pero simplemente porque Estas son las semanas que tengo O sea Última tengo que comprar mis manos más chiquitas Pero pará Si puedo hacerlo ya con las semanas que tengo Porque compré un montón No es un montón Para hacer algo Chicos, no se olviden No se olviden No se olviden de poner like Chicos a la publicación ¿Eh? Me recortó Me recortó Me recortó Me recortó El que dé a dislike Se puede ir a la Su madre No, es interacción igual Se valora ¿Cuántas copas tenés Gil? ¿Le estás contando que te vas a dedicar a esto? ¿Entonces? Sí, no me queda otra culiao Ya lo charlamos No Ya sé, boludo Estoy haciendo un poco de Como podcast Ah, perdón, perdón La gente que no sabe Claro El chaval me dice Ya lo hablamos Ah, bueno, listo Bueno La gente que no sabe No, sí Estoy muy cansado De mi trabajo Pero El salto al vacío Es complicado Si bien tengo una espalda Que primero son mis ahorros Y segundo también son ustedes A la hora de que se agarra un trabajo Tengo la capacidad De decir Che, mirá Me dan una mano Tengo un problema ¿Cómo lo resuelvo? O sea, por ese lado Chao Por ese lado Tengo esa tranquilidad Bueno Quisiera también Si dejo esto Lo que estoy laburando ahora Actualmente Tener esa capacidad De decir Bueno No estoy en Pampa y la vía ¿Viste? Por lo menos dejar de Agarrar un laburo Hacerlo Mientras trabajo de esto Y una vez que se genere El círculo virtuoso De cliente Tengo Tengo Gente que me da trabajo Sí Ya puedo dejar Sí, yo también Gabino Mientras estoy hablando con ustedes Estoy haciendo el trabajo Que hago siempre Boludo Ah, sí, sí Gabino Él siempre está en el trabajo Pero Leo también Siempre está en el trabajo De atacar a los vivos Sí, boludo Nunca estuvo en un vivo Y mientras no está en el trabajo Sí, así te entrego las cosas También, ¿no? Pero no sabes Nadie sabe Bueno, van a ver este video Estás viendo YouTube Eran las 4 de la tarde No, son las 4 tuyas Argentina Estabas con el horario De España Estabas con el horario De España Ezequiel Que dice A ver Y así empezamos La mayoría Creo Vas me echando Es que sí Yo creo que Claro, sí Que va eso O sea, si bien Siento que me puedo Desenvolver bien No con facilidad Me desenvuelvo bien Para resolver Ciertas cosas De lo que es El nivel de escultura Pero Ya no quiero trabajar más Boludo Ayer me quedé Hasta las 2 de la mañana Esculpiendo Claro Solo Escuchando música Es como que esto No es que me lo niega Pero es como que Podría estar Utilizando mi tiempo En algo que me gusta Que me da plata Eso es lo más importante Porque que te guste Es relativo Pero Sí, es un hobby Pero si te da plata Se resulta en el trabajo Exactamente Ya hasta uno Se lo toma más serio Viste No solo El de afuera Claro Pero sí Tengo que armar Tengo Igual yo tengo cosas Para armar Tengo que armar El busto Tendría que hacer Un busto O una figura De una mujer Como para tener Un poco más De porfolio De minitas Que no tengo Y mandarme Hollis Hollis Hago esto Hago esto Tiene el laburo ¿Te va? Sí Te puedo sacar Uno cada seis Me va No es la brama Yo te banco Con eso sí que Ahora vamos a ver Vamos a ver Qué sale Sí Va a salir bien Me gustaría Sí Sí De vuelta Es el salto A Al vacío ¿No? Pero por lo menos Siento que Para caídas Tengo Para caídas Tengo Entonces Es un nuevo Un nuevo rubro Algo diferente Es como El que vas a tener ese laburo Y empezaste a tener el currículum Porque la conseguí de otro Sí A veces es algo que te gusta A vos No es un laburo Sable para pagar las cuentas Sí Concuerdo Yo creo que La avena está por el mismo camino Falta más Por recorrer Pero porque empezó También después Pero acá Está siguiendo el mismo camino Bueno acá venido Esto no tendría Bueno A este le voy a poner Por los números Después o algo Porque si no No lo encuentro Ni en pego Ahí va Esto va ahí Y si o si Necesita el imán Porque la salida Tampoco puede ser tan profunda Porque como un Talado de vuelta Bueno ahora mismo Vardé Al hacer Todo esto en el hueco Tendré que estar haciéndolo En el sólido Es más Me parece que voy a tener que Me salva de vuelta En el sólido Ay que pelotudo Estoy dando cuenta ahora Que parece No pasa eso No No pasa Siempre se pide el tiempo Pero lo que pasa es que Me estoy dando cuenta de que Como un talado Lo estoy haciendo todo En el hueco Que simplemente el hueco Lo hice para testear algo Y no era la idea Seguir trabajando en el hueco Porque ahora Si quiero agerear eso Me va a atravesar Entonces la pared Porque No la hice midiendo Esa tipo de cosas Ahora tengo esta acá Ah Y ya la marché Como un pelotudo Bueno importa Poder Yo creo Yo creo que si Que te va a ir bien Vas a poder Vas a ser laborioso Como todo No, no Sí, seguro Seguro Lo más probable Que sea El momento de transición Entre los dos Si laburo Dos laburos La transición Va a ser El momento Sí El momento que estés Haciendo un trabajo Y el otro Al mismo tiempo Los dos juntos Ahí Sí Ese va a ser El momento de Bueno, listo Ya está Basta Es como Sí, sí Ese momento va a costar Pero Qué sé yo Siento que Es momento Ya es hora Hace seis años Que trabajo En esto No tengo más A la laburar En esta poromba Va Cinco años No hay que ser Desagradecido Esta poromba Me dio La capacidad De poder viajar De comprar cosas O sea Gano bien No me puedo quejar Debes por ese lado ¿La buranda De visto el porno? Dándole vuelta Con esa poromba Sí Dándole vuelta Con la boca No 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 Compartemos No Compartemos Se nos va todo Al carajo Digo Viste Por eso De que no me puedo quejar No Por ese lado No me puedo quejar No Pero Ya siento De Haciendo escultura Podría ganar Más o igual Igual o más En realidad Viste Así que Me tira más Ese lado Que Claro Hacer algo Que te gusta Y ganar Suficiente Como para Tranquilo Vivir Exactamente Hola Se puede Igual Yo trabajando En Osecac Y Practicando Zeta Rush Y al Mediodía Me escapaba Para aprender Inglés Hay que obsesionarse Y se llega Viste que bien Osecac Que grande Yo Trabajaba En El último Laburo Que tuve Eso fue Era Camarero Y En Un restaurante Que tenía Cafetería Cafetería Resto Más o menos Que tenía Mi viejo Y me despidió Mi viejo Porque ya no podía Ya era un tesantro Que hacía Iba sin dormir Y todo Y me despidió La mierda Y aparte Claro Y aparte Estás en negro Y no tenés Indonización Era bueno No Tomatela No salí para nada Tratá de hacer lo tuyo Y la mierda Pero no es que me dio Tomá que tenés Tres meses Para Para amortizar Sí, sí Te dijo Chau, chau Adiós Chau, chau Y lo que tenés encima Sí, nos vemos en Disney Sí Y era Bueno O metele O metele Porque Entonces te la pija Si por eso Me cortaron la luz Dos veces La luz Y encima Que te dejan Sin internet Y todo Es terrible Que te corta la luz No, bueno Sí, olvídate Vos no tenés Un choto No, te mata Te mata Que te corta la luz De cualquier cosa Esto Mirá que hermosura Ahí están las llaves Estos son buenas llaves Y aparte Ahora Es Este Esta cosa Que nunca hice Igual Esto que estoy tratando De hacer con los imanes Nunca lo hice Igual de último Si te queda muy grande Le pones resina Si te queda muy chico Lo lijas Es que Claro Esa es la idea Que quede un poquito más grande Para ponerle resina Lo que sea Lo que quiero que quede Es en profundidad Que quede al ras Lo más posible Porque mientras mejor Se tocan los imanes Es mejor Como se sujeta Eso es importante Entonces Me voy a traer esto Por acá Por la duda Y también me toca Los cuernos Por la duda Esas Siempre lo tenés puesto Eso amigo Y que no le digan Es venado Es venado Y que no me digan En la esquina Y ahora Sequiel ¿Estás laburando Nada más de esto? ¿Dónde está Sequiel? Ahí te Ahora yo meto uno Sí, metelo Yo le estoy aquí En el station Sequiel Invite Copy Copy clipboard Yo si lo pongo acá Sale, ¿no? No va a arden Pero el que quiere pasar A su lugar Puede pasar a su lugar Esto va a ser Caótico No sé si ven ahí O lo copian O hacen copy-paste No sé cómo es Compórtense Mirad más Yo ahí vengo Voy a Pero pará Que si se suma uno Te va a salir Bueno, anda ahora Rápido Se fue Sí ¿Qué van a hacer? Me van a poner Me van a banear De YouTube Sata la mierda No, aporté Que si no Nos sacan el espacio Y le podemos hacer Más estas cosas Y divertiendo Todo Che, ¿qué hace esto? Cuernos acá No entiendo Algo Ah, están acá abajo Después se me echó Las pelotas Bien, lo que me traje Es el modelo Viste que fue ajustando Recién Tranquilo colores Tengo que ver algo Chico Y tengo Todo esto Por las dudas Me lo traje acá Y le voy a hacer un save Porque me olvido Perdón el trabajo Que hice hasta ahora Y vamos a seguir Haciendo ahora Vamos a hacer este invento Que tengo Y esta idea Que es lo de los humanos Porque esto Generalmente Lo hace Se hace a mano Ah, ese sí Ese está en figura Yo no me doy cuenta De los nombres Soy malísimo Y estoy hablando solo Porque Leo se fue Bueno, en realidad Con todos ustedes Pero ese Trabaja en figurama Y yo hice algo Y ese Pero al final me dijo Ese que no lo estaba tocando Lo que hice yo Es buenísimo Ese Pero claro Yo no estoy viendo el chat Estoy viendo el Leo Más que nada Pero no leí yo Ese comentario Cualquiera Perdón Ese Ahora sumate Sumate y contás Experiencia Bueno Ahora vamos a probar Esta cosa Porque lo de los animales De verdad que si enfunca Te debo, me ahorro Porque esto Si no te va a hacer a mano Y eso es un dolor de pelota Y las capas Estas Ahora que lo pienso No sé si quiero Que tenga tanta profundidad La llave Porque Va la capa A tu stream Ese trabaja en figurama Boludo Es buenísimo ese Yo te hice algo Que al final no lo tuvo que tocar Pero sí No, sí Ya me confundo Boludo Pero sí, ese es bueno Me mandó una otra cosa Bien Ese Bien Estoy Ahora estoy Me estoy dando cuenta Boludo Que no quiero que sea tan profundo esto Dios Estoy hecho un tarado ¿Ves? Porque hay que planear las cosas Porque si va la capa Y la llave es muy profunda Se va a meter mucho Boludo ¿Entendés? Me va a hacer Se va a quedar fea la capa Exactamente Se te va a afinar Te va a comer Y va a comer Y va a comer Y va a meter No pasa nada No pasa nada Porque tengo todo acá ¿Ves? Por eso no tiramos las cosas Está todo acá Está todo acá Y los cuernos están acá Ah, pero borré los No Estos son los Estos son sinflados Perfecto Bueno, bueno Si estos no sirven nada Vamos a borrarlos Qué boludo Pasan las mejores familias Si eso me dejó un taxista Una vez Cuando le dije La dirección equivocada Me pongo que yo atrás Y lo hice Y tendría Era chiquito Tendría, no sé 12 años ¿Verdad? Me quería matar El taxero No Porque no me he cobrado Dos viajes ¿Viste? No Pero la primera Que me escuché Fue un taxero Que me dijo eso Me lo dijo así Pasan las mejores familias Bueno, le pedí perdón Porque lo había mandado A San Luis Y tenía que ir a San Lorenzo Encima Bueno, qué copado Que no te Sí, no me he cobrado Dos viajes Te cobraría Como que reseteó Como que reseteó El cosa Y me lo cobró Viste a partir De donde estábamos Algo ahí ¿Ves? Algo ahí Está bien Porque si se come esto Más el imán Espero que funcione La puta Ahora Estoy tirando una Que no estoy seguro Si va a funcionar Y si no funciona Me va a querer matar Puedo hacer el tardó No, porque No quiero Para solucionarlo Tendría que reimprimir La cosa más grande Que es el torso Eh, todos cagones No se sumó ninguno El tat Es eso Mata el tat Y contá un poco De tu historia Leandro Martínez ¿Cómo estás? Alex Mira, para vos Me saco las lentes Empezamos quince Me pongo los lentes Y me saco los lentes Y me mata Tener la luz blanca Que me esté dando Para que me vean Un poco la cara Pero me mata ¿Quién es esa bella dama? Es el ¿Eso es una bella dama? Sí Ahí estoy más K-pop Se puede poner más grande Un poquito Ah, esto no es más grande Es más grande es así Pero ahí me pierdo Vamos, te pierdo Y ahí ya También lo quedo No sé si les importa igual Esa es terrible Esa es dama de los Sí, papá Los cincuenta Esto parece A la del Lobo de Wall Street Viste la mujer Que tenía Una onda así Me encanta esa película ¡Haló! ¡Jolora! 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 Te hago con un pañuelito En la cabeza Tengo las re dudas Esto lo vas a portar Es que lo voy a tener que hacer Lo voy a tener que hacer huecos Esto para que sea más lleno Te doy hasta que baje el dólar Dice Gabeno ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Hijo de puta! De que él me dice Me encantaría Pero mi señora está trabajando ¡Ah! Y sí, ese es Nos pasaron cuantos Es el El joven llama esto La policía del volumen Sí Nos pasaron cuantos ¿Qué es esto? Por Dios Dios, ¿qué es este filtro? ¡Ay, Dios! ¡Hola! ¡Ese es un perro! ¿Cómo estás, chicos? ¡Denle like! ¿Sabes que sos Clifford? Clifford, boludo El perro chavazo Sí, denle like Y suscríbanse al canal De este pibe ¡Pibe! 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 Se aprende Vos podés hacer cosas Y ¡Qué bueno todo acá! Esto tiene su Tremendo Nada Por más temenito Hay mucho que lo hace De todo Bárate la cura Dale Es que ya barré Ya barré Tres veces La tercera vez que lo hago ¿Qué haces? Bueno, sí Ahí va a buscar menos Ese era el tema Que si no estaba muy ¿Dónde le pongo el número? Bueno, pongo a ver ¿Se entiende? Porque vos pensás que va a tener toda una tela acá Sí, sí, sí Se va a comer demasiado Vamos a borrar este Este también lo borro mañana Porque no tengo acá el pedo Aunque me quedo Me da pena Pero Yo Voy a faltar Mirá, ahí está Yo quiero escuchar la historia del pibe de figurama Dice Leandro Yo también Sí No, Dios Yo soy un Yo llamo a esta fruta medio ácida Soy un alándano Un alándano Yo quiero saber Sí Yo quiero saber la historia Yo soy quien Ay, yo quiero eso Ay, yo quiero eso Ay, yo quiero eso Ay, yo quiero eso Es buenísimo La historia de Ezequiel Sí La historia de Ezequiel Hay que saberlo, che ¿Qué? ¿Qué? Me dejaron pagando A ver, otro día A ver Acuérdame con Ezequiel para otro día Sí, Ezequiel con toda tu historia Para el chico Es muy fuerte el arándano Es muy bueno Sí, está muy bueno Es muy fuerte Es muy fuerte el arándano Ay, no me das Que soy tan tarado Que estoy seguido Lo estoy haciendo en el hueco Sí Yo me quedo preocupada Yo me hago esto ¿Pero estás haciendo lo mismo? Ay, Dios mío Ahora borré Pues sí No sé qué hice Ay Me distraes, boludo Me doy cuenta, eh Me doy cuenta Que la diferencia Es que estás vos en el trim Porque cuando lo estás Yo tengo cuatro horas El corrido Haciendo todo Y avancé un montón Bueno, está bien Me pongo para acá Igual no quiero que te vas ¿Dónde está? Este es el sólido Puta que me parió No, y ahora caes Porque ahora Ah, sí Que los mergé ahí Pero me cago en la puta madre Encima que en esta bosta Cuando borrás No podés recuperar, boludo No, cuando lo eliminás Completamente, no Eso es la cagada, boludo Ay, qué talado Entrevista del Ibel Leandro Martínez Uy, está pasando algo No, no puedo No puedo Déjame Me concentro Tranquilo Chorlar tranquilo No, no No están diciendo nada No, no Estaba hablando entre ellos Está muy bien Es que tengo que Yo estoy Es la cuarta vez Que lo va mal Voy a concentrarme Cinco minutos Los chicos calladitos Que el señor se está concentrando Por favor Eso, eh Yo no quiero Ni un comentario Ni un comentario No cards Es mi trabajo Poner nervioso a Franco Javier No, no Gracias. Che, muy lindos laburos, Leandro. Muy lindo, che. ¿Romando por rollo? Sí, estaba pispiando, estaba viendo a los chicos que... Podría decir que los conozca tipo de pal del nombre, pero no sabía los laburos que tenían. Laguras menos que uno. Están más... Heavy Inspired en Master Heavy. Están haciendo cosas de anime, pero... Tiene cosas de Mortal Kombat, muy lindo. Sí, el anime se viene con todo, así que... Metal Kombat en el anime, así que está bueno. Va a dar trabajo, seguro. Sí, el laguro va a sobrar ahí. Pero, está vale. No, porque... Sí, suele ser como más complejo. Suelen tener muchas más piezas. Sí. Hiperdinámicos, un poco más, pero sí. Bueno, ahora estoy viendo. Este es el sólido de la puta madre. Me va a cagar. Este es el sólido, sí. Me va a cagar. Vamos a duplicarlo por la duda. Y esto también se lo expliqué. Está todo duplizado. Ahora esto todo lo hemos llegado. Mask down. Bien. Y la puta madre me cagó a los colores. ¿Por qué me cagó a los colores? Ay, la concha de tu madre. ¿Qué pasó? La madre lo expliqué. Nah, no sé por qué me cagó a los colores. No sé por qué. No, no, no. Lo dupliqué. Ah, porque está mascarada. No, no, no. Esos bugs raros que tiene... ¿Se te abraz? No le hablo porque lo desconcentra. Merge down. No. Por algún motivo, ahora me está cagando a los colores. Ya se fue la mía más colores. Y me llama mi mujer. Ya está. Cerrar a cinco. Cerrar a cinco. Bueno, fue muy lindo tenerlos, chicos. Espero que les haya gustado. Mirad. Le tiro un besito. Otro por la duda. No se te escucha, Frankito. Ah, está bien. Está hablando por teléfono. Me dice, sí, sí. Trae una pizza. Y estoy acá trabajando. Trabajando, bueno. Me dijeron que estaba haciendo mal las cosas. ¿No estás prestando atención? No, no estaba prestando atención. Bueno, bueno. Ponete las pilas. Esa, el público quiere beso. Están hablando de la compra de Fafareta. La Fafaro Z. Está viendo cualquier cosa, ¿no? H2A, S2B. Granite Excavation. No, ya vi. Estoy viendo, boludo. Algo de seguro de excavación de granito. A ese nivel, boludo. Debería estar... ¿Qué te pasaba, boludo? No, mi mujer lo sabe. Todo. Ah, pensé. Antes no se fue. Pensé, estabas viendo. Sí, sí. Pero, ¿de qué? ¿En qué aspecto estás hablando de lo que estás haciendo ahora? Sí, sí, sí. Estoy haciendo un laburo de exportación de granitos. Imaginate que es mi interés. Mirá vos, los pibes laburando, ¿eh? Por lo menos, pibes. Tenés que empezar a laburar vos también, Gabeno. Gabeno le está metiéndole. Si te comparás con lo que estabas o medio atrás, está mucho vos. Sí, tenés que ir laburado también, Gabeno. No podés ser menos. Vos medio bovin, pero... No lo barrisca, Gabeno, pobre. Si Gabeno lo adquiere a mucho. Lejos. No lo adquiere a mucho. Con cada agarra no es mejor, dice. Con cada agarra no sé. Sí, puedes jugar, tranquilo. Yo siempre tengo que prestar atención. Puedes jugar como si fuera un nene, ¿viste? Sí, claro que volví. Está chido. Está chido. Fijate que no se ahogue nada más el pelotudo. Bueno, ahí está. A ver. Ay, no. No le agarré de esto. Otra vez, si se queda. Nada le importa. ¿Sabes qué voy a hacer? Lo reverso. Lo chico un poquito. Esto es una mierda. Digámosle a los chicos qué es lo que estabas haciendo mal. Por las dudas, si no entienden. ¿Qué es lo que sucedió? Estaba haciendo todo este trabajo de booleanas en el que ya había hecho hueco. Que no tenía que hacerlo hueco. O sea, lo hice hueco porque estaba practicando seguimiento. Estaba probando diferentes tipos de hacer hueco. Y me quedó hueco. Y me traje el torso y estaba haciendo todas estas nuevas llaves en las que ya estaba hueco. Entonces las llaves me atravesaban el modelo. Y como necesito ponerle imanes, no necesito, no me pueda atravesar el modelo. No debería. No debería, exactamente. Porque estoy haciendo esta cosa rara que estoy probando, ponerle imanes. Ya agujereado. Ya salió. Claro, para la impresión. Para que salga la impresión, ya con los imanes. O sea, estás haciendo la ingeniería a los imanes. Sí, pero a un punto de que estoy incluso colocando los imanes que no es lo habitual. Lo habitual suele ser poner los imanes después de que está impreso y es una copia. Pero como este no se va a dar copias. ¿Por qué se fue tan a la mierda? Dijimos que era 8 esto. Sí. Ah, pero es porque me está tomando los tamaños de otro ángulo. Esto es malísimo. Esto es un problema de setorás. ¿Qué hace? Que estaría bueno que lo consuelvan. Y porque ahora me toma... O sea, en vez de decirle las medidas de esto... Me dice 8, 0, 9, 8, 0, 9, 0, 9. Si yo lo pongo así, ahí me dice, ¿ves? 10, 10, 11. Sí, se rompe. ¿Por qué? Porque está tomando... Está quedando un cubo. Para que entiendan. Porque está quedando un cubo alrededor de la forma y calculando la forma, el tamaño a partir de ahí. No está tomando las medidas desde acá hasta acá. Es un problema eso. Porque no te tira el tamaño real. Claro. Tenés que generarlo en su pose T. Veamos, pose inicio. Ahí ves el tamaño. Va a ser un pelín más grande. Para que el imán entre sin problema. 8.3 milímetros. Como la mía. Qué triste para tu novia. Vale, boludo. Vale, qué triste. Pobre. Pobre Belén. 8.4 me parece mucho porque ya me veis... Ahí, 8.3. Esto lo voy a guardar con mi imán. Lo voy a guardar porque no. Vale. Imán. Voy a guardar porque mi mujer me va a mandar un mensaje y vuelvo para cual te habla. Al final sos un pollerudo. Ah, era de aquí. Teniendo pollerudo. Ahí va. Es el imán original. Voy a dejarlo acá abajo. Sí, hay que frotar eso, Ezequiel. Perdón, chicos, que no estoy viendo sus comentarios, pero que si no... No están diciendo nada inteligente. Bueno, po... Hacés las cosas bien vos, boludo. Sí, por eso estoy diciendo mal. Espero que funcione. Entonces, si funciona, está bueno también para que lo tengan en cuenta porque si le pueden hacer esto... Sí, tenés que conseguir nada más los imanes de Neonidio. Sí, tenés que tener los imanes antes, obviamente, para saber el tamaño que tenés que... Sí, hasta la profundidad, ¿no? Porque tenés imanes que son mucho más largos. Claro, por eso. Acá estoy usando dos. Yo sé que voy a usar dos. Dos, porque así tiene un buen agarre con él. Sí, sí, sí. O sea, cuatro en total por cada uno de los pinchos. En realidad, yo creo que con dos estás re bien, pero por la duda... Pero no, porque dos... Me parece... Es como... Como son externos, van a tener una capa encima y todo, ¿viste? Si tirás de la capa, por ahí se salen enseguida. Entonces, como que no quiero que se canche la capa, lo que sea, la mueves y por ahí se salen. No quiero que pase, quiero que estén bien sujetados ahí. Sí, por la capa es lo que te modifica todo. Claro. Poner la capa después es lo que vas a generar eso. Da igual que estoy viendo... No estoy seguro si van a... Sí, por ahí me entra uno solo en el consultorio, ¿eh? Acá, mirá. Tienen que entrar dos. No, sí, parece que entra justo. Ese me preocupa más. Sí, para esta... Pero de última puedo expandir un poco el cuerno yo acá. Otra vez, no pasa nada. Sí, acá. Ahí tengo estos. Javier, seguramente lo va a pegar con la misma resina, ¿eh? Sí, los humanos, sí. Sí. Probablemente lo pego con la misma resina. O simplemente el pegamento, tipo la gotita. Eso lo pego muy bien. La resina lo pego bien porque es plástico. Preguntale a Fran qué printer tiene que quiero saber, Cochi. Todo eso lo estoy haciendo con la... Soy tu Juanita. Soy tu Juanita. No me molesta. Soy el Claudito. Con todo esto lo estoy haciendo con las 4-labs. No, pero no es así. No, lo bueno es que la... Che, que te estamos acá metiendo para que labures con las 4-labs. Con la 4-labs 3. Este proyecto es todo con la 4-labs. Por eso es el tema de los tamaños también, todo eso. Te estás sponsoreando. Sí, de hecho sí. Te estás sponsoreando. Sí, por eso. Sí, sí, sponsor oficial. El embajador de la 4-labs. La garrón. Soy muy malo haciendo cualquier cosa que sea marketing. Por eso estoy yo acá. No, no. ¿Qué justifica lo malo del marketing? Tipo, con una peluca y hablando de pitos. No, es lo mejor. Este web marketing. Solo que Cochi si lee los mensajes. Claro, por eso te digo. Si no lo tengo en el Cochi, no me entero lo que pasa. ¿Ves? Y bueno, lo otro es lo que hay que aguantar. O sea, hay que cambiar una cosa por otra. Sí, bueno, ni me digas. ¿Vos que ya dentro de poco vas a estar regulando de esto? Y después vas a estar puteando como yo. Sí, sí, ya quiero putear. A comisionista. Sí, ya quiero. Bien, ahí tenemos todos los agujeros para las semanas. Es un quick save todo esto, poca duda. La idea es poner este en el primer esta noche. Para que esté dentro de uno o dos días. Esto que acudió que tardará unas 30 horas. Por el tamaño. Así que va a estar dentro de dos días. Digamos. Clavo de 2.0. O sea. Bien. Recuerden que se los pongo dentro de la carpeta. Porque eso me permite hacer la guleana. Y no pierdo nada. Vuelve a volver. Les tengo perdidos colores. A ver, Cristian. Encima el mismo puso. Ahí del último de seguir la vuelta. Array lo puso el mismo. Yo leo los mensajes cuando no está Kochi. Sí. No estuviste en los streams anteriores. Eso pasa. Pero cuando Kochi no está. Yo leo los mensajes. Sí, sí, sí. Bien. Ahora que tengo bien. Es el resultado. Y. Todo está perfectamente ubicado. Te espero. Vamos a ver qué tan precisa la formlapse con todo esto. Porque esto va a complicar un poco. No, la impresión en su momento. Pero bueno. No creo que tenga un problema. No me tengo que olvidar de cerrar esto. Con el tapo que viene. Y ahora lo tengo acá. Ope, ahora no puede ser por las dudas. Me parece que la VR siempre importa. Pero lo que voy a hacer es. Los imanes. Ahora voy a llevarlos para el otro lado. Los imanes. Los imanes. Los imanes, loco. Uy, tengo unas ganas de que esté terminado esto. Porque tengo unas ganas de gafos. Estoy trabajando. Lindo proyecto de brosan. Esta es la verdad que me gusta. Además quedó muy bueno. Muchas gracias. Muchas gracias. La cabeza no le puse más. Porque no va a hacer falta. O sea, como va arriba y eso. Y no va a ponerla que vaya pegada. Son estos principalmente el tema. Porque estos van a ser removibles. Gabeno, ¿qué haces trabajando? Gabeno. Si te toca el timbre un cliente. Te llama. Puti, yo estoy viendo el stream de los chicos. Jutú, escupitajo en la cara. Me pongo nervioso. ¿De qué? Me voy a comer una mandarina. Ahí vengo. Uh, me da hambre a mí también. Tu mandarina. Ay, qué feo grosero eso. Smile, boludo. Tu mandarina me da hambre. Ay, tu mandarina. Yo con la peluca, me va a hacer. Sí, eso. Bien, ahora lo que voy a hacer es esto de invertido. Un poco malo de la mandarina es las semillas que me rompen los huevos. Pero bueno. Transformo. No, tengo espacio. Está bastante bien, mirá. Yo puedo exagerar un poquito más, pero está bien. No, este está demasiado fino, ¿ves? Este sí voy a tener que expandirlo. Yo no quiero modificar esto para nada. Te mascaramos ahí. Está un poquito suavizado para que no sea tan duro. Hacia adelante. ¿Está bombardeando? No, no le estoy dando nada. ¿Qué haces ahí en tú que no estoy trabajando? Comiendo mandarina. Con una peluca. Comiendo mandarina. Para que te pago. Ahí creo que está bien. Ahí creo que está bien. Igual también los chicos ya saben que en esta etapa, esta etapa es súper repetitiva. O sea, es la parte menos, pero yo como dije, aseguré que iba a terminar esto. Es tipo prueba y error, ¿no? No, no es tanto prueba y error. O sea, acá porque me mandé a caer porque he extraído. Pero en realidad no. Es bastante simple en sí. Simplemente es como muy tarea muy... Este me quedó muy abajo. La puta madre. ¿Qué pasó ahí? No, no pasa nada. Tampoco es que no está tan comprometido. Es tarea técnica, básicamente. Muy técnica. Claro. Hacer encastres es como comer una mandarina. Es el abuelo Simpson. No, ese no era el abuelo. ¿Qué era? Homero. Homero, Homero la decía. Homero lo dice la clase. Sí. Hacer el amor. Es como comer una mandarina. Ya, cómate la maldita mandarina. Se va. Esperá, claro que me quedó flores. La puta madre. No quiero volver a hacer la vuelta. Se me va a romper acá. La bronca. ¿Qué pasó? Por cierto, me falta el comentario mío de cada día. ¿Qué paja los encastres? Y sí, pero los encastres son importantísimos para que la figura exista en el mundo real. Bueno, espero que este experimento que estoy haciendo sirva. Yo creo que sí, boludo. Yo creo que también. Espero que sí. Esperá que me voy a saciar una cosa primero. Porque quiero dejarse cagada. Sí, por Dios. Sí, bueno. Esto no atraviesa en ningún lado. Pero lo estoy comprobando simplemente es que no estén tocando, viste, ninguna. O sea, que tenga el aire acá para poner este micro. Esto pequeño. Esto dentro de todo es bastante, es un encastre bastante simple, viste. Tipo. Ah, esto es súper simple. Lo que estoy haciendo, sí. Plug and play es casi. Sí. Bien. 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 Voy a hacer un guardado de esta mierda. Eh. Por. 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 Ahí va. Sí, en mi. Yo. Churutututututu. ¿Qué coge? ¿Qué cosa? ¿Qué pasó? ¿Quién? ¿Qué me lo veo? ¿Qué te pasó? Me da mucha bronca este. A ver qué dice. En el fondo. Bien, listo. Ahí. Vamos a borrar estos. Vamos primero a traer este nuevo. Eso es nuevo. Está con los objetos y los animales. Este va acá. Este es el torso que. Que no. Que me da mucha bronca. Que este ya no tenía color y que necesito. No. No importa. Y ahora vos venís acá. Insert. Ahí está. Usted vas. Listo. Ahora tengo que agarrar y. Voy a caer este. Perfecto. Qué lindo que está. Me gusta. Me gusta. Se enamoró. Me gusta. La verdad que es de los pocos que me gustan. Están pensando que no. Por el tamaño no va a entrar. Es terrible. Voy a imprimir. El cuerpo entero primero. Y después. Voy a poder imprimir los. Los cuernos. Para ver cómo quedan. Se me callaron. Se me murió el chat ahí. Estoy escuchando a mi gato roncar, boludo. Qué bicho lindo. Que son los gatos. Sí, me encantan. Cobran mucho, pero. La cara de resina de España. Te dice Ezequiel. Sí, vale. La de Formlabs. Sí, por lo menos. Ahora esto que me llegó acá. Es resina. Pero. Dios. La de Formlabs. Sale por lo menos. Arriba de 150 euros el litro. Acá Arturo te dice. Está con madre, Franco. Felicidades. No sé qué madre está hablando, pero. Está con madre. Como que está bueno. Está como repadre. Es verdad. Porque solamente ese está padre. Sí. Está padelísimo. Pero bueno, ahora vino el matriarcado. Entonces por ahí, por eso cambió. Está bien chingón. Ahí dijo. Está chingado. Está bien chingón. La diferencia entre la resina también de Formlabs y las otras es también todo el sistema que tienen que es muy copado y es mucho más fácil de montar y no te preocupas por nada. Viene este cartucho, sí. No suele ser, ¿no? Bien padre. Bien chingón. Viene este cartucho, sí, que tiene acá un chip y acá tiene algo que la impresora lo aprieta y sale la resina. Entonces tiene todo remedido. Entonces vos simplemente podés el cartucho y te olvidás. Y te avisa de cuando se está quedando corto, cuando le falta resina y toda la movida. A diferencia de las demás impresoras que tenés que andar con la botella y virtiéndolo. Es como, tiene todo más... El manio. El más pro. Hola, wey. También por eso aumenta el costo, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Después voy a remarcar un poco porque creo que estén un poquito más definidas. Bien, tengo que agregar esto. Voy a desaparecer, cheques un poquito. ¿Tenés que ir? ¿Dejarte a live? Sí. ¿Dejarte a live? Sí. Sí, tengo que hacer que... Ah, incendios. Sí. Sí, 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 sí. A ver, a ver. Me tengo que poner el casco bombero. Así que... Sí, bueno. Gracias por el espacio, franquito. Muy divertido todo. Como siempre, amigo. Nada más. ¿Qué te diviertas? Tu Marta Minujic. La Marta Minujic, yo creo que nos hace más del día. Sí, es un lindo prosaje. Sí, me parece que se va a quedar, ¿eh? Tengo la sensación de que entre este y el arándano maldito... El arándano fue buenísimo también. Yo creo que este y el arándano... Chicos, presten la atención a franquito. El arándano fue buenísimo. Sí, sí, sí. Me hace acordar a la naranja, ¿viste? A... Ey, orange. Ey, orange. No sé si te acordás que era un video. No me acuerdo de ser. ¿Cuál es ese? Ey, orange. Una... Una naranja... Estoy hablando con la boca llena. Es una naranja que tenía ojos humano y boca de humano. Y decía, ey, orange. Y era súper molido. Ey, apple. Ahí está. Mirá, ey, orange. Ah, mirá. Que era el arándano que decía, ey, apple. Ajá. No me acuerdo. Ahí te está diciendo que hables como... Que el arándano no hable como gallego. Eh... Eh, tíos. Prestad la atención a Don Franco. Que os enseñará cómo hacer cosas en otros archivos que no debéis. Así que... Me voy a trabajar. Bueno, se lo vuelvo. Habiendo dicho eso, me voy a ir a trabajar. Dale, amigo. Dale, chef. Un saludo, chicos. Nos vemos. Abrazo. Abrazo. Ahí estamos. Quedamos solitos. Ahora se va toda la mierda. Acá no viene nadie a aprender. Vienen a hinchar las pelotas nada más. No sé qué tengo que hacer. Streams en hinchar las pelotas nada más. Pero no, ya no voy a terminar esto. Por lo menos. Porque dije que lo iba a hacer todo en vivo. Y lo voy a terminar acá. Vamos a borrar estos que no voy a usar porque están agujeados que no se ven. Ahí está. Y este... Si me quiero mandar a vivir hoy. No se te voy a regresar. Que está bien porque este va a tardar 30 horas, por lo menos. Con esto me lleno de agujito así, pero lo necesito a la coche. Y si no, no va esto. Yo necesito a mi media mandalina. Voy a retirar un poco de contrast. Contrast. No se lo. No se lo. StoreMorphTarget. No se lo está. Y contrast. Sí, porque para la form necesito más intensidad. Sí, quedó, quedó A Benito, gracias Por lo menos quedó El Edito no puede Me está mirando un mensaje de Edito que no puede Y me parece que mi mujer es la que me está mandando mensaje Sí, si me está mandando mensaje ella Voy a tener que cortar un cachito Así lo voy a abrir y vengo Sí Ahora vengo No se aburran 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 Uy, no se fue ninguno Bueno, a ver, este no sé si lo conocen Pero el pincel este es una masa Yo estoy seguro que lo hicieron Después de que yo les mostré mi workflow Pero los contras Esto lo que hacen es son, ven como O sea, toma Y es como que aplica Hacia abajo, nota que está Para abajo y hacia arriba lo que está para arriba Para impresión Es buenísimo Porque en la impresión tenemos que exagerar todo un poquito A ver, se me fue la cosita Ahí está Y ese polo que no puede Ese, cuando puedas sumarte Te sumas, loco Y si no, que sume alguno celular Esto es como un Discord Hacemos un Discord en vivo Te va Recuerda que esto se va a vivir así más o menos En una monitor de 22 pulgadas Tiene más o menos el tamaño A ver, le pongo una caja Te va a dar, ve Sí Sí Exactamente, pero bueno Intensifica los detalles Que para impresiones Hay un slider acá De deformadores Que es básicamente Lo mismo, es contras acá Pero para hacer eso me lo hacen todo Y no quiero hacerlo todo Menos que ya hice las llaves Si me lo hacen todo Y tengo las llaves ahí Me va a joder las llaves Si se lo estoy haciendo más mal Que es más tedioso Pero me da más control Porque tampoco se lo estoy haciendo mucha presión O muy sutil Ahí no me hace falta Ahora se me preguntan Hay dos No sé cuál es la diferencia Entre el target y el delta La verdad que no tengo ni idea Ahí no estaba target Y el delta yo siempre uso el target Como que veo que me da mejor resultado Bien Vamos un poco más a él Fío más rough La clave ya Empezando a que no se me olvide nada Porque esto ya tiene que ir a impresión Claro Como Ah no se ve Ah no se ve Porque está en 720 esta mierda Porque no estoy pagando la suscripción Porque como no lo estaba haciendo La dejé Pero tengo que volver a ponerla Así está en 1080 Se llama Contrast target Los pinceles O sea contrast Y también el slider se llama contrast Yo lo que hago igual es Me storeo un more target Lo guardo Por los dudas Por si hay alguna cosa No sé Exagero mucho Y la guardeo Y quiero volver Con un morph brush Voy y puedo volver A lo que estaba antes Sin problema A ver Tenemos Uy se sumó alguien ¿Qué se sumó? No pero necesito cámara Sin cámara Sin cámara no vale esto Dame un segundo Ahí está Estoy intrigado Me saqué la música Para prestarte toda la atención A ver cómo sale esto Yo no tengo una historia Súper interesante Cómo hacer No importa Todos tenemos Solo venía a ser compañía Sí Venía a ser compañía El S ya va a tener tiempo El S De contar esta área Hay que encontrar un día Que no esté trabajando la mujer Uy ese es un tema Ahora Con la familia Y trabajar de la casa Es A la mía Nosotros ya nos acostumbramos Llevo tantos años Haciendo esto Y viviendo en lugares Así con mi mujer Que no son muy Muy grandes Digamos muy amplios Que ya nos acostumbramos Interrumpen a cualquier hora No importa nada Entonces Entonces trabajo En cualquier hora también Pero es más cómodo Prefiero Así no estoy Cumpliendo un horario Estoy no conozco La cámara Ponete que salí Y entra de vuelta Porque ya no te escucho Sé cuánto voy ya ¿Cuánto vamos? Mirá Dos horas y media Voy avanzando Estuve recogada Con las llaves Pero bueno Va quedando No sé si tengo que compartir el link de vuelta No es que no se sumó Todavía Lo menos Se tuvo que ir Y ahora tiene que estar Estar bailándolo en la cámara Ahí Mirá Comparto de vuelta el link Por si tiene que entrar de vuelta No, pero necesito mi musicita de fondo Si no me siento muy en silencio Ahí volvió Estoy sin cámara Estoy sin cámara Macro Ya no te escucho tampoco Estoy perdiendo Estoy perdiendo videos Estoy perdiendo videos ¿Qué pasó? ¿Se escucha o no se escucha ahí? Ahora sí Ahora te escucho Pero no te veo Sí Y ahí le acabamos de vuelta A ver Hola, 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 hola A ver Ahí te escucho Sí, cuando le doy a iniciar la cámara Me saca la Me saca el audio Me dice que cierre el zoom Que cierre el toque No tengo nada abierto Ah, pero sí Porque debes tener alguna otra aplicación Que esté usando la cámara Por ahí Está Viste Está Trabajando, digamos En otro En modo secundario O algo de eso Si tenés zoom O OBS Algún lado abierto O cualquier cosa Que esté usando la cámara Te Te jode todo No, che Sabes que no tengo nada Porque si no Me parece que no podés compartir Pantalla O sí podés compartir Ah, no Creo que sí podés compartir pantalla Pero te quiero ver la cara Sí, bueno Pero estoy haciendo lo posible Franquito No me deja No me deja A ver Vamos a hacer un intento más Y cerrar el chat del laburo El Slack A ver si No, no quiso No era Slack No Que es lo único Que tengo abierto después Tengo Tengo el Chrome Nada más Y no tengo ninguna Nada raro No Bueno, no pasa nada No pasa nada Lo dejamos pasar Esto es Sigo siendo Mr. X Sigo siendo Mr. X Bueno, te vengo a ser compañía Franco Te vengo a ser compañía Contame Contame algo ¿Qué te puedo contar? Bueno, yo estoy Más o menos No estoy en el ruble de la escultura Estoy en el ruble de videojuegos Sí Ahora estoy Pintando unos pesos Súper divertidos Unos pestos Como la salsa No, no Estoy pintando Unos pesos En un personaje En los huesos Ah, no Sí, en los huesos Sí Estoy viendo Estoy viendo lo que estás haciendo vos Y mirando la pantalla De mi monitor Y Es re motivador No, para mí Yo hice muchos años Hice eso Muchos años Rigging Y weights Y toda esa porquería Y Denshapes Te dices Sí Bueno, yo Este año empecé Este año empecé con eso Ah, ¿sabés? Hace poquito ¿Dónde estás? Yo tengo una empresa Que es de acá Argentina Pero está trabajando Para una de Dinamarca Para tactile Hace juegos para mobile Sí Tengo una amiga Que se fue de Dinamarca A vivir hace poco Para trabajar Una compañía de juegos Para director de arte Sí Para juegos mobile Sí Los chicos se fueron Hace Una parte del departamento de arte Se fue hace Un mes Se fueron para allá Capacitarse y todo Y nada La pasaron Muy bien Sí Debe estar lindo Debe estar lindo Sí, entonces estás Ahí agarraste trabajo Hace Un año Y cambié Hace Seis meses A esta empresa Estaba en otra empresa Que hacía juegos también Así que No, me mantengo Más o menos En el rubro Pasé por Lo que es Todo lo que es Audiovisual Y es Súper estresante La publicidad Y todo eso Sí Muchos años De eso tengo encima Sí Sí, sí Escuché Con ojo Con ojo Y nada Sí, te mata Te mata Y que la entrega Tiene que ser para allá Para allá Para allá Siempre Te la piden para allá Y es un viernes Y después Lo entregás Y después No, hasta el lunes No lo ve No te preocupes Después, sí Después cuando vengo Lo veas Bueno, nosotros Nos tocó trabajar Para una productora Metrovisión Se llamaba Que él trabajaba Para Disney ¿Viste? In the Channel Y ha sido un producto También ahí Y también tenías que Hacer parte de 3D De compo ¿Viste? Tenías que hacer Multifunción Está buena Porque aprendes Un montón de cosas Que nada Te quedan para vos ¿Viste? Pero cuando estás Ahí adentro Es Sí, sí Es quemador Pero te digo que Tiene su Sí En sentido Tiene su lado positivo Porque aprendes Un montón de cosas más Que te abren Un montón de puertas Después Y sí Gracias a eso Después pude Entrar a otra empresa ¿Viste? Y así Y así sucesivamente ¿Viste? Cada Si vos Sospillo Y le sacás El jugo A cada lugar Donde vas A pesar del clima A pesar de lo que sea Es como que Nada Tenés un montón De herramientas Cuando finalizás La etapa Tenés un montón De herramientas Que te sirven Un montón Sí No, aparte A ver A mí me gustó mucho Porque Después Después me pasé A especializarme En modelado Pero Lo que hacía En realidad Era de generalista Yo Entonces pasé Por todas las etapas Y Lo que más me gustaba Era Modelado Y animación Pero nunca llegué A hacer muy buena animación Porque También siempre Era la última etapa Previa al render ¿No? Es la última etapa De la publicidad Lo que sea Lo que estaba haciendo Y es como Donde menos Tiempo le puede dedicar Porque tenés que mandarlo al render Si queda suficientemente bien Ya está Listo Era medio así ¿Viste? Entonces era complicado Y después Laburé un año solo En un estudio Yo Que fue en Peppermelon Y ahí también Ahí hacía de todo Peppermelon Era buenísimo Y ahí hacía de todo También Era El che pibe Que aprendía Hacía simulaciones Fluido De todo un poco Ahí también Animación Mucho no Porque se me encuentran En una muy buena Así que después Me empecé a tirar Más a modelado Y a texturizar Otra sonda Bueno Pero qué loco ¿Viste? Porque después Cada cosa te lleva A ir encaminando Yo empecé Que yo era ilustrador Claro Bueno Yo estudié ilustración Pero ¿Hiciste ilustración? Sí Yo estudié En la escuela De Luis Ordóñez De caricatura ¿Ya? Y Porque no conseguía Un lugar donde estudiar Ilustración ¿Viste? Sí Y bueno Y ahí empecé A ver varios estilos Todo Y arranqué Y un día Me crucé Con el 3D Y me volvió La cabeza Ah Tuviste Sí Fue un camino Más de casualidad Sí 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 Hacía vectores Vectores Para los jueguitos De Facebook Que cuando hizo Furor Ahí arranqué ¿Qué sería? ¿Qué sería eso? Y eso sería 2011 Ah Yo estoy más Ok 2011 Pero para mí Fue un salto Para mí fue Entrar a trabajar A Disney Estaba en un Sí Bueno Al principio Esas experiencias Son lo más Tenemos un entusiasmo Al principio Que es hermoso Yo estaba en un Call Center Antes Uy Encima Pasar de un Concerter A eso Está horrible Sí 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 Bueno Así como Como coche Que está en esa Disciativa Ahora No sé si estará Acusando Pero está Viste ahí Le falta Un poquito Para pegar el salto Claro Pero lo bueno De coche Es que coche Tiene un respaldo ¿Entendés? El diseñador Claro Sí Yo no tenía nada Y fue una entrevista Creo que me tomaron Por la emoción Me vieron la cara De nene contento ¿Viste? Sí Y me tomaron Pero nada Después Fue algo soñado Fue algo muy lindo Y después de ahí Bueno Vas arrancando Así que Fue muy buena Muy buena experiencia Sí Te vas como curtiendo Después ¿Viste? Pero siempre Siempre empezás como Muy entusiasmado Porque es muy loco Este mundo Ahora no sé Si se da igual Pero por lo menos Cuando nosotros empezamos Más o menos Calculo que Somos más o menos La misma Sí Yo tengo 37 No había boludo O sea ¿A quién le decías? No Quiero trabajar De modelador 3D No No existía mucho Y estamos hablando Hace poco tiempo Estamos hablando De 60 años atrás Tutoriales Todas esas cosas Tutoriales Era leer manuales Boludo Yo me bajaba En el laburo En el laburo Tenía yo internet Y acá en casa no Me imprimía Las hojas De los foros Y practicaba Con el cinema 4D Porque era el único Que estaba en español En ese momento Y lo podía entender ¿Y sí? Sí No lo cubre No lo cubre Y yo Yo enganché El 3MAX Y este Yo me tenía una libreta Boludo Donde me notaba las cosas Porque si no me olvidaba ¿Viste? Claro Prendía algo nuevo O lo que sea Me notaba la libretita Morph Target O lo que sea Y me notaba cosas así Porque si no me olvidaba Porque no había Dónde buscar Más que en el manual Claro Sí No tenía Y bueno El Cibra fue una Fue una frustración Para mí Fue una frustración Yo me volví loco Yo empecé con el 3D Pero era como Me faltaba la parte artística Lo veía muy técnico Me aburría Me aburría Me aburría Hice nada Al principio Hice un par de cosas Pero no era lo que No No me enloquecía Y cuando salió El Zeta Brass Le dije Esto es lo que estaba esperando Ahí me volví loco Esto es la versión 3 Claro Yo enganché la 4 Yo la aprendí En Gameloft Porque no Me habían tomado en la empresa Y era el único artista 3D ¿Verdad? Y habían como 100 personas dentro Claro El departamento había desaparecido Y después empezaron a Contrataron a uno Solamente para atender Algún que otra urgencia Viste algo que cayera Y no No tenía laburo Estaba ahí Dando vueltas Dando vueltas Empecé a mirarme Otros tutoriales Y empecé a A practicar A practicar Y ahí Ahí salió Pero fueron 3 años De 3 intentos Re frustrados De que no salía nada Viste Sí Encima En esa época Era más difícil Hacer todo O sea Hoy Más allá Más allá Más allá De que tenés tutoriales Hoy en día Las herramientas en sí Son más fáciles Sí Sí Están mucho mejor Están muy bien Sí Cambiaron un montón Sí Sí Era más complicado Pero también Había menos competencia Andaba hoy A buscar un laburo En un lugar de estos Sin tener ningún conocimiento Sí No, no podés No, no No podés No podés No podés Y no No podés Por eso Sí Lindos comienzos Lindos comienzos La verdad que Concordo Estaba en la cabina Yo hacía visuales Era BJ Viste en Mar del Plata Y estaba en la cabina Sobremonte En un boliche Allá Pasando visuales Y estaba ya reaburrido Porque venía haciendo eso Hace un par de años Y ya me aburría Y me puse a buscar Estaba viendo Mientras trabajaba Pasaba visuales Estaba mirando mucho ¿No vas a ver? ¿Me acuerdas la página? Sí Y veo que Peter Mellon Estaba buscando gente No sé por qué salió ahí Un gordo Como la onda Creo que tenía una parte Un apartado de trabajo Y este Que Peter Mellon Estaba buscando gente Y dije Ya fue Yo mando Y mandé Y me llamaron Me llamaron Para la entrevista Todo Y digo Nada, puede ver Era un delirio De Mar del Plata Que están agarrando Un flaco Este de Mar del Plata En Buenos Aires Que no hay gente En Capital No puede creer Y me fui Y bueno Ahí agarré a mi mujer Y mi hija Y nos fuimos para Capital Tuvimos un año Y bueno Era muy complicado En Buenos Aires La verdad Estaba medio complicado Todo Así que Tuve que renunciar No me parecía Como hasta ahora Está igual Boludo Sí Pero igual Mar del Plata Estaba más tranquilo Ahora está peor Mar del Plata Estaba re heavy Era como más tranquilo Mar del Plata En esa época Ahora ya la verdad Que no sé Si es muy diferente Pero nada Tuve que renunciar Ahí Y nos volvimos Mar del Plata Y ahí me puse Freelance A full Listo No me quedaba otra Porque en Mar del Plata No había nada Claro Y el fuerte Siempre fue El tiempo fuerte Siempre fue Acá a Capital Sí Cuando pasó Todo esto De la pandemia Y me dijeron Chicos Miren que No se vuelve más A ninguna oficina Nada Vamos a trabajar De casa Yo dije Ah sí Estás trabajando De casa Completamente Sí Sí Ya está No se vuelve No se vuelve Esto hicieron Rampísimo Se dieron cuenta Enseguida Que pueden ahorrar plata Y pero ¿Cuánto hay Una oficina en Palermo Cuánto sale? Mucha Ahí estás a borrar Sí La locura Y el nivel De producción Subió Sí Porque trabajamos Tranquilos Trabajamos Como En casa Sí Yo corto Corto acá A las 5 y media 6 Y salgo al patio Y me pongo Juegos de la plata Con los nenes Claro Y antes viajaba Una hora Una hora y cuarto Para volver A la casa Ya era de noche Sí Es que claro Te cambia un montón Y aparte Trabajás más enfocado Por ahí Porque estás Como estás en casa Y tenés que ser Querer ser responsable Y toda la cosa Y no tenés gente ahí Arregla todo el tiempo Es como que le metés Más Le metés más ganas Viste Más pila Porque crees Hacer bien el laburo No vale Y si te tenés que dar un toque más Te quedás Porque sabés que El cual la otra vez También está un poco más liviano Sí Y por ahí en la oficina Ya ves por un tiempo Viste Te quemás Salís a fumar Salís a fumar Te vas a tomar un café Y te ponés a hablar con otro Sí Sí El tiempo ese Te ponés a jugar a la oficina Le metemos Sí Lo que sea Terminás perdiendo mucho más tiempo Y ahora La vieron La vieron a esta Sí No sé en qué país de acá Europeo Hace poco Hicieron una prueba De poner La semana laboral De cuatro días En vez de cinco Por ejemplo Sí había escuchado Y la producción aumentó Boludo Aumentó como un 30% Es como una locura Imaginás Es como tener el día valido Es porque Claro A vos te permite decir Bueno Che Y vos Nos pongo una escapadita Así Y vamos a salir a pasear Total Tenemos tres días Lo que sea Pero es como que Trabajás Más tiempo para descansar Y trabajás más optimizado Porque sabés que Por ahí tenés menos días Un día menos Lo que sea Entonces también desperdiciás Menos tiempo durante el día Claro Y tener el bocho Más fresco Sí Exactamente Cuando volvés Estás más fresco Estás quemado Ah Esto de la pandemia Cargó un montón de cosas Sí 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 Yo Hay como uno le favoreció A otro no Al coche dice ¿Por qué me cambiaste? Te cambié por Macru Que no me pone la cámara Porque por ignorante Que no se ponga celoso Yo no tengo la melena Yo estoy medio pelado ya Así que no tengo la melena Al coche Mirá A ver si te puedo compartir Ahora O sea que estamos Te puedo mostrar Que compartí Compartí Sí Sí Si no se me apaga la computadora Pues me trajeron Una computadora nueva Al trabajo Y sabés que Cuando está Laburando Explota Se apaga Viste A ver Cómo es esto De compartir Compartir Un video Compartir Pantalla Es bastante fácil Esto es bastante fácil Ahí va Ahí va Lo agregó Lo agregó al stream Ah mirá Hay un esqueleto Este es un esqueleto Que estoy Hace poco Terminé un bizarro Que me lo quería sacar Encima Que lo tenía Laburando Laburando Y dice Basta Quiero terminarlo Y lo saqué Así nada más Como salió ¿Qué estás haciendo Para impresión ¿Qué estás ¿Qué estás haciéndolo? Sí 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 El bizarro Lo imprimí Me compré una De PLA Viste Y lo imprimí En 40 centímetros Para ver Todo lo que El tema De encastre Toda esa movida Sí Por eso Me recolgué Mirándolo Y nada Lo imprimí Y me gustó Como salió La verdad que Salió bastante bien Mejor de Quiero dar la impresión Que moderada No Sí Es que Está muy bueno Cuando ves cosas Cuando ves las cosas físicas Cambia un montón Viste Sí Igual ahí se te movió Todo No sé qué estás haciendo Estás haciendo Se te movió La parte Sí Sí Porque Estaba Ajustándole las piernas Porque habían quedado Muy largas Entonces Ah Estás haciendo Las piernas Y la PLA Ah Me acuerdo Es otro Otro Con el que estaba jugando Cuando me aburro Con uno Viste Empiezo a retocar El otro Para Para no cansarme Sí Yo lo mismo Bueno Ahí Ese Lo que podés hacer Es más tipo Contrapostos Por ahí Te quedan Por ahí Te quedan Un poco mejor Pero Por ejemplo Vos tenés la cadera Ahora de las piernas Para un lado Y todo el cuerpo Para el otro Entonces por ahí Se siente que se está como Se puede caer Un poco Para la izquierda Podés doblarla A partir de la De la cintura Digamos La parte del torso Superior Hacia Ah Ok Esto Desde este ángulo Así Esa parte Hacia la derecha Ok Porque ya tenés En realidad También La cadera Quebrada Entonces por ahí Te lo balanceé Un poco más Esa Viste Valió la pena Meterse ¿Viste? Sí Bueno Porque viste Uno se manda Y nada Hay un montón De cosas Que uno Con los videos Tuyos Lo del personaje Este Me lo estoy viendo De vuelta Porque el esqueleto Tiene muchas cosas Que son parecidas Las vendas Que les quiero hacer Todo Entonces Entre eso Los que vi de Dani Son un montón De cosas Que uno va Aprendiendo Y bueno En el camino Se equivocó un montón Sí Pero todos Nos equivocamos Y mandamos cualquiera O sea Por eso Fíjate que yo Mandé tres veces A la misma acá Sí Y la es culpa De coche Le mando a barba La es culpa De coche La de coche Que ahora no está Pero no Si a uno Se manda Que gana A barba Su tiempo Así que bueno Estamos con esto Jugando Entreteniéndolo Un poquito Tengo un tiempito Los agarro Sí Pero es importante Para mí siempre es importante Tener coche Personal Y sí Porque te deja Explorar un poquito Más Más que el otro Que vos sabés Que hay cosas Que si ya la venís Haciendo Son más mecánicas Cambio con el otro Bueno Yo en este Estoy explorando Todo lo que son Asset Viste Haciendo las cositas Que por ahí En el otro A ver si lo tengo Por acá No tengo por acá Este si lo abro Se me rompe todo Entonces prefiero Abrirlo por acá Este lo hice Y no tiene ningún Asset No tiene nada Ahí lo veo Esperá Que vamos a ver Claro No pero está bien Está mal Claro Bueno pero en este Me enfoqué Más en Practicar Lo que es La anatomía Porque no Nada Estamos aprendiendo Todavía También lo que es Render Que también es algo Que detesto Pero bueno Hay que aprenderlo Y todo lo que ya Para mostrar Los cortes Le hice una tirita Acá Just para hacer Los cortes Acá Las botas Pero no tiene nada Es súper Sencillo En el esqueleto Lo que quiero hacer Es practicar El hecho De hacer Asset Como hacer Las vendas Viste Todo eso Así que Bueno Estamos en eso Practicando Perfecto Es que eso sí Hay que ir A poquito Practicando Y después Pasa el tiempo Y te das cuenta Y ahí ya te salen Las cosas Pero siempre hay igual Cosas nuevas Para aprender Es el tiempo Ya que preguntan No hay una pregunta ¿Cómo es el nombre? Es que es verdad Que no te pregunté Y ¿Cómo te contactas? Ya te quieres sacar algo Gabino ¿Qué pasa Gabino? Nada Ahí lo escribo Ahí Ahí está Ahí está En Instagram Y ya Ahí me contactas De cualquier lado Ahí está Macruz J.K. Es Javier El nombre ¿Por qué Macruz? Porque me decían Quedaba sin Macruz Porque me decían Macruge Como Freddy Macruge ¿Viste? Y que una cosa rara Quedaba un Macru Ahí en el medio Y Está bien No sé si me decían O porque O porque me vestía Medio igual siempre O porque Era bastante malito Por alguna de las dos Me decían eso Y ya me quedó Y lo que pasa Es que tengo el nombre Nombre largo Porque Javier Mi segundo nombre Mi primer nombre Sebastián Javier Y el apellido Es Kromplewski O sea Sí, no, no El apellido Con el apellido No la pegaste En pedo Claro Entonces Está bien Está bien Algo gordito Sí, sí, sí Kromplewski ¿Cómo mierda Se es para decir Kromplewski? Kromplewski ¿Quién le hizo eso? Le hizo uno Por ahí Lo hizo Macru Mucho más fácil Claro ¿Viste? Lo más fácil Sí, sí, sí Pero está bien Va muy bien eso Hola Bueno, gracias Gracias Sí, sí Dedicarle tiempo Aparte yo te digo O sea Por experiencia propia Yo te ejemplo Cuando fue haciendo Tipo level up De trabajos Digamos De clientes Y eso Fue siempre Por trabajos Por trabajos personales Claro Nunca era Porque mostraba Un laburo De un cliente Siempre era Porque mostraba Un trabajo personal Y eso agarraba Y atraía a los clientes Y de ahí sumaba Viste Empezaba Un trabajo Cada vez más grande Viste Cada vez más grande Y clientes Y así Pero solamente Era por los laburos Personales Porque Sí, sí Son fundamentales Los laburos personales Y porque Si vos Son más entretenidos Y sí Siempre Pero si vos Por ejemplo Haces un modelado De personajes Tipo cartoon Y los clientes Ven eso Y te van a llamar Siempre para personajes Tipo cartoon Y si vos querés Ser algo tipo Para juego Y eso Tenés que hacer Uno vos Y ahí Te vas a conseguir Un cliente Que te quede Aparecho Sí, así que bueno Vamos a ver Si nos podemos Meter en el mundillo Este De los coleccionales Que me encanta Pero bueno Estamos ahí Praticando Sí Praticando Tenés que Estar en Facebook Meterte en Facebook Con eso Y inglés Fundamental No sé Cómo estás con inglés Sí Estoy estudiando Estoy La pelea Me defiendo Está bien Mientras lo puedes Después defenderlo De forma escrita Luego no va a ser Tener problema Sí, sí, sí Sí, bueno Hoy justo hoy Tengo clases Así que Todos los miércoles Tenemos clases Hicimos la paga en la U Así que buenísimo No, pero sí Eso es fundamental Estamos metiéndole Estamos metiéndole De donde podemos Le metemos Tener un huequito Nada Yo me quedo a la noche Siempre cuando Viste cuando hay paz En la casa Sí Ahí es cuando Nada Me siento acá un rato Me pongo a A esculpir Si no el día Es complicado Durante el día Sí, yo hacía Hacía lo mismo antes Que era todo el día Laburando Después un rato Y después A la noche Medio madrugada Por ahí después Dedicaba algún proyecto Personal Sí, pues si no No te acas el tiempo No No, no te hayas Sacar horas Del sueño Sí Sí, sí Sí ¿Vos qué tenés? Dos chiquitos Dos nenes Uno de Ocho Y uno de seis Ah, están Sí Están encima de nada Que necesitan Mucha atención Sí Se te trepan acá Y te tocan Entran acá a la oficina Y entran Tocan todo ¿Y esto para qué sirve? Y esto Vos por ahí Tienes que entregar Parás Que estoy entregando algo Déjame terminar Papá Vamos con la pelota Y sí, sí, sí Tiene atención No, pero sí Mientras más Dedicarte el tiempo Porque se pasa rápido Se pasa rápido Después es un adolescente Y Y nada más Entra para pedirte Para la birra Nada, ya el auto Sí Exactamente No, por favor Que esperen un poco más No, pasa rápido Por eso te digo Estante ahí presente Porque pasa rápido Y bueno Y esto Esto de la burra De casa Es lo más Yo lo llevo A la escuela Lo voy a buscar Y ahora quiere Que lo vaya a buscar En bici Así que voy Lo voy a buscar en bici Lo llevo en bici Es toda una aventura Para el más grande Y nada Si no hubiese estado Trabajando acá de casa Real No, lo podés Claro Llevo acá todos los días A las ocho Ocho y media de la noche Ah, y llegás reventado Sí Qué madice Qué madice Claro, por eso sí La pandemia O sea Con todo lo malo que trajo También trajo Muchas cosas buenas Te digo Sí 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 Y si nos conocimos En la pandemia Nos conocimos todos ustedes Bien A todos los loquitos Del Del Si no Muchos de los que De los que hoy Están acá En el chat Y de todos los que Van a entrar en el disco No Estarían siguiendo Laburando en el mismo Laburo de siempre Renegando de los jefes Y varios ya empezaron A laburar de esto Así que Sí Eso es bueno Sí Yo creo que Sí El motivador De todo eso Igual fue Fue Dani Que le puso Le puso mucha Mucha manija Al tema Este de coleccionables Viste Hacerse conocido Toda esa onda Pero sí Sí Para mí es importante Yo Digo Se puso a hacer un canal De YouTube Digo No Yo ni pedo Es un quilombo No puedo hacer Y después Ya fue Vamos a probar Pero yo hice Totalmente distinto Ya entré con los chicos Me cagaba de risa Venía a pelotear Sí Más relajado Sí Lo mío es más relajado Más así Así como ahora Más relajado Sí vamos trabajando Aprendemos algo Pero Es más distenderse Que no hay un cronograma Así está bueno También No Eso es Sí Está bueno para Felotidad Pero no está bueno Para las analíticas Pero Está hablando de gatos Y después Salta uno Con una pregunta Che ¿Y eso cómo vas a hacer? Y el sistema Eso resuelve así Y sigue hablando de gatos ¿Entendés? Sí Es que es así Es así Este tipo podcast Es así Pero tengo que Es mucho más entretenido O sea Mientras no Yo dejé En un toque Dejé hacerlo un toque En un momento Porque Ya estábamos Bulleando mucho Y Me tomaba Me estaba Viste Retrasando los trabajos Digamos Y también hubo un punto En el que Hay gente que empezó Tipo a comentar En Facebook Tipo haciendo triste Y pelotudando Y yo Facebook Lo trato mucho más profesional Si le prestas atención Es como En Facebook No ando Bulleando mucho Porque es donde saco Todos los clientes En YouTube Me importa un carajo Porque no saco Clientes de YouTube Y es justamente Para pasarla bien Y hacer contacto Con ustedes Pero cuando Empezaron a A meterse en Facebook A hacer comentarios A pelotudar Eso Esto se puede Pueden tener problemas Claro Porque vos no sabés Como puede Internet es tan loco Que vos no sabés Para donde pueden cargar No Exactamente No sabés Es el arma De doble filo Que tweet Van a descubrir Viste De tuyo Hace 5 años Y te van a cancelar Dijiste negro Una vez A uno Te linchan Todos Y si Si no te pasa Cuando Empezás a Crecer Porque si no Empezás a crecer Pero de golpe Empezás a crecer Y te salta Un tweet Viste de hace 5 años Que por suerte Igual yo no te quedo Una mierda Pero Que dicen Entonces Ahí que se metan En Facebook A bolivar No sé qué onda Entonces Y también Como está Hasta en la full No podía ser Todo el mismo tiempo Afloje un poco Pero este proyecto Lo quiero terminar Así que Vamos a retomar Ahora a fin de año No No Muy bueno Muchas gracias Aparte hay un montón Un montón De De cosas Para Para sacar Y aprender De cómo lo construiste Aparte Desde cero Claro Lo que yo quería Era eso Porque yo Viste que vos ves en YouTube Y ves un montón de videos De gente haciendo cosas Pero es todo Timelapse Es todo Timelapse Y por ahí No ves Este El laburo completo Porque Esa Primero que tiene parte Que son tediosas Aburridas Entonces Como digo No es bueno Para el algoritmo Digamos Entonces Mucha gente Por ahí no lo hace También por eso Y después Porque No sé si hay Tanto interés A veces Por ahí pensás que Ah esto la gente Le va a interesar Que yo pero Sí Le interesa A cinco personas Pero después Yo dije más Pero si le interesa A cinco personas Y le cambia A esas cinco personas Les ayuda un montón Se fue Sí Aparte después La cantidad De estar subido La cantidad De gente Que lo puede ver después Sí Sí Después De siguiente Subí Y mira cuánto tiene Sí 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 Ah pero mientras sube Yo lo sigo haciendo No Buenísimo Buenísimo Vamos a terminar Este por lo menos Y en el que viene Por ahí me pongo Otro personaje Y bueno Lo haremos Durante el año Esa Bueno vamos a estar ahí Haciendo los guantes Si no no te saco más Si no no te saco más bien Ay bueno subí más No entra más No entra más Bueno tranquilo Te voy a dejar porque voy a ir a buscar A uno de los pequeños A la escuela Dale La verdad que hubo un placer Igualmente loco Seguí deleitando Con la magia esa Que tirás Seguimos Seguimos haciendo Dale che Gracias por pasar Dale che No no hay por qué Hasta luego Un abrazo Un programa de radio Boludo Otro Otro vidente Vidente oyente Que quiere entrar Che estoy dudando mucho Sin mandar esto en primera o no Tengo temas Pero tendría que hacerlo hueco Estoy dudándola eh No sé si me falta algo Porque es lo que digo Esto va a ser el más grande de todos Va a tomar como 30 horas Y ahí ven Estas cositas No quiero que se me pasen Esto se va a romper A ver si puedo Ajustar esto en bola Voy a dar más Porque no Esto no tiene No tiene futuro Víctor Sí ¿Qué haces cabrano? ¿Te vas? Saludo loquito Si te vas Saludo Sí Víctor Estoy preparando para print Ya le falta muy poquito Ya en primera cabeza No sé si la llegan a ver Hay un cortito ahí en YouTube Pero todavía no llené Cuando esté todo montado Va a ser una buena foto Voy a andar mostrando Cada partecita Pero Estamos muy cerquita De terminarlo Esto ahora tengo que Muevelo para allá Porque si no va a ser contacto Y voy a tener que andar Rijándolo Igual lo voy a tener que dejar Muy fuerte Yo creo que va a estar perfecto Uy A ver Una última chequeada Vamos a revisar Todo esto bien Espero que entre las semanas Ahí todo bien Por favor Bueno esto No me gusta Estar demasiado Liso Por ahí tengo que darle Alguna texturita Sí voy a darle algo así Porque no me gusta Que esté tan liso ¿Quieres verlo impreso De Silvíctor? Sí ya falta poco Yo tengo mucha gana también Hace como un año Que estoy con esto Menos pero Después de todos los meses Andrés tampoco Lo pongo en YouTube Así que ahí Si se pueden fijar De ahí Segundo que estoy Hace el comienzo Comienzo No creo que sea todo liso Liso No me gusta Más Si estuviese O sea Si estuviese pensando Eso por ahí Le pondría hasta cintas Puta madre A ver si me está ocurriendo ahora Y Es una mala idea Por ahí Pero ya tengo tiempo Porque Esto va Impresión después del otro Así que por ahí Le pongo un par de De cintas A esto Como decorativas Como tienen todo el cuerpo A ver Un segundo Voy a guardar Y voy a ver los comentarios Ok A ver Víctor dice ¿Qué carácter es? ¿Tiene lore? Sé que La ilustración De pillaste La de Ariel Pero no sé más ¿Por qué los encajes? Llegó re tarde Víctor Los encajes tienen Un círculo en el medio Porque van a ir imanes Ahí Que tengo ya Yo ya compré Tengo acá Y voy a hacer una prueba De Porque si no esto Lo tengo que agujerir a la mano Quiero hacer una prueba De que ya imprimió Así Para Después pegarlo A las imanes Y que entren perfectos Y listo Tengo problema Y esto es un personaje Si tiene lore Porque es un personaje Muy conocido Es el Grim Reaper De Marvel Que está Igual Hecho Basado en el diseño De Ariel Porque el original No tiene Esta cara Ni esta onda Y lo puedes buscar Grim Reaper Marvel Que va a aparecer Y lo que va a aparecer Bueno yo creo que ya está Tengo que agarro esta parte Como igual tengo que cerrar A los La WCA Pero no saben Como odio El momento de entregar Algo Sería básicamente esto Voy a agregar un poco Más de textura Acá Siento que le falta un poco Está demasiado Limpio Bueno no se ve Pero Vamos a agregarlo Entonces esto Vamos a agregarlo A ver si se va a caer A la cabeza Por las dudas Porque prefiero Doble chequear todo Sí No veo que esté nada mal Víctor Estás preguntando Muchas cosas Que ya mostramos Me parece A ver ¿Y cómo has calculado La actividad Laterancia? Víctor Hicimos muchas cosas Víctor Tenés que ir para atrás Hay 22 videos De esto Desde el 0 Hasta el día de hoy No son todos iguales De explicativos Y eso Y Pero algunos son más Explicativos que yo Pero en todos Lo hago todo Acá en pantalla Así que Lo que estás preguntando Lo vas a ver No 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 jodés Víctor Para nada Lo que digo Es que Lo que estás Son cosas Que tengo que mostrarte Pero sí Hicimos todos Son castres Uno por uno Y ahora Estoy Sí Preparándolo Para la impresión Lo que me falta Es el agüecado Que ahora vas a ver Cómo lo hago Si no sabes Cómo hacer esa parte Que en el capítulo anterior Hicimos un diseño De una forma diferente De ahuacarlo Porque En vez de hacer El Dynamics Que el Dynamics Nos pierde un poco De resolución Como probamos Es Ahí Mostrando ahí Ese Capítulo anterior Que te digo O es un sistema Diferente Para poder Conservar Detalle Ah viste alguno Entonces Bueno por ahí Te falta Simplemente ver Para lo que estás preguntando El anterior El anterior Es donde hice todo eso Me parece Dicimos ya Un cachito Tengo que cortar Porque ya se hace tarde Y hay que comer ¿Qué pasa? Quiero dejar esto Primero Este va ahí pegado Si no lo pegamos Podemos hacer un animal También este No se si no Podemos poner un animal Ah este va a tener Que el pegado Fijando ahora Que no te golpeé Ahí No toca nada Y la capa Por ahí arriba Así que no pasa nada Muchas gracias Víctor Me alegro Que te guste Y espero Que haya aprendido Algo En todos los videos Hola Santiago ¿Qué están cayendo Ahora? Vamos a hacer Un save Y vamos a ver Si puedo hacer Lo del aguacado Como lo hice el otro día Que era un medio Compliquete Para este personaje Recién levantado A la siesta Este lo voy a guardar Por las dudas Esto lo puedo guardar Y vamos a ver Si puedo hacer esto Que decíamos El aguacado En la forma Que sea por Substracción de booleanas En vez de Dynamesh Vamos a duplicarlo A su Envej Está bien Esta es Armodh Armodh Started Armodh Bueno, lo hicimos ayer esto Ayer, bueno, en el anterior A ver si se acuerdan Vamos a ver el color de este Este es el tema El problema con este es que Bueno, por ahí no hace falta que lo tenga Ahora que lo pienso No quiero que me quede muy Fraquito eso Para que se pueda romper Vamos a ver si Haciendo esto podemos comprobar El grosor No, es falta grosor porque ven, está muy finito Pero esto es un problema A ver si con este Con el curioso Si, mejor Si me entra ya no Ahora me lo afrontas Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Vamos a ver Si te quiero pedir feedback sobre un proyecto Donde te puedo mandar mensajes Espero no molestar mucho Sí, pero dices bastante eso Tengo que ver si hacemos alguna cosa en vivo por ahí Lo que pasa es que me podés mandar a Facebook Pero después no sé si lo voy a ver Me podés mandar a Facebook Y mandame un mensaje Aunque sea que venís del vivo o algo de eso Porque tengo unos cuantos mensajes ahí Sé que esto es más tedioso Pero quiero que mantenga lo más posible los detalles Así que Por eso estamos haciendo así Y no de la forma automática que tiene Rush Rush y 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 así está muy finito no está buena para impresión y 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 a ver mejorando doy un par de lugares que no me convence mucho ven ahí tenés alto problema Santiago si si empiezo a hacer eso después todo el mundo va a empezar a mandar cosas y ya después también no soy tan buco un profesor de eso y este también deja ser un poco divertido para mí porque la idea mía acá es hacer esto también para poder terminar proyectos personales estoy acá y me pongo solamente a corregir o a sudarlos en ese tipo de cosas no estoy dedicando el tiempo a mis proyectos personales no voy a hacer esto problema bien ahora la veo bastante bien voy a ver la costada a ver que pasa a ver que pasa la costada la costada la costada Vamos a ver esto en medio. Esto ahí no me gusta mucho. Esto es como ver una radiografía. Esto es como ver una radiografía. Y acá, ¿eh? Esto es como ver una radiografía. 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 Esto nos interesa mucho. Y lo que voy a hacer ahora ... Dejar acá un agujero. Espera, vamos a pasar Edge Loop Presiona Control con algo mascarado y no tiene soluciones, hace el Extrude, para que vean la diferencia, si ven que tengo cada línea, presiona Control y yo la veo y ven que me quedan niñas mas, osea esta haciendo una Extrude Bien, ahi tenemos eso Y yo tambien le pondria un ojerito aqui arriba Eso lo puedo hacer después Vamos a aplicar esto y el Rename, y hacemos una boolean Vamos a ver Vamos a ver Esperamos un poquito mas por el lado Voy en folder Dejamos procesar un cachito, y ya tiene que estar casi también, no tarda mucho A diferencia del Dynamesh Thicken que tomo bastante tiempo Y ahi tenemos Vamos El objeto Saco la booleana hecha Y como decía, voy a agregar una booleana mas Alcada en el cuello que Me va a servir Hola hijita Hola Me va a servir para ¿Qué tal? ¿Eh? Split Masked Point Para que el aire salga mas facil Para que el aire salga mas facil Puede hablar tranquila eh, a mi me molesta ¿Que no puede tener nada personal? No se porque no se esta viendo Ah, porque tengo esto activado Voy a hacer esto y ya corto porque me esta dando hambre y me quiero comer A ver Uy, le enfuelto ¿Por qué tengo dos agujeros? Es porque Cuando se imprime esto O al menos no se si se ve para explicarlo rápido Pero se va haciendo capa por capa Y cuando queda Es algo hueco Eso es generalmente cuando la La impresora baja, digamos Y Se crea un efecto de succión Porque queda aire atrapado adentro Entonces si tenemos otro hueco del otro lado Cuando este llegando a esa parte Al tener el hueco ese se va a evitar que se genere la succión Cuando este todo casi terminado Bien, vamos a revisarlo Si, perfecto Y así como se ve imprimiendo, básicamente Y así como se ve imprimiendo, básicamente Y así como se ve imprimiendo, básicamente Y así como se ve a la experiencia de laта Eso te parece muy bonita Y así como se ve imprimiendo Lo que mire, no se ve como se ha cerrado Y así como se ve bien si se puede un pelín más de grosor acá que lo que estoy viendo es que es esta parte de acá Backface Masking y que esa no es tan finita igual si te puedo dar un poquito más me va a quedar más tranquilo I'm moving past the feeling si está mejor bien con eso está bueno bien, lo que me hizo eso me retuvo todos los detalles porque soy yo vamos a hacer la prueba tomo este objeto como al máximo sabes que antes de hacer esto me lo voy a llevar acá y lo voy a grabar porque si yo tengo un problema va a ser un garrón vamos a guardarlo como 32 no estoy quedando sin memoria ya sin espacio de disco no estoy quedando sin memoria tiene 6.600.000 a ver si hago la resolución acá vamos a ver qué hace poner el kilogrado 7.000.000 no, me tiró 7.000.000 pero fíjense la diferencia entre este y este hay uno que tiene más polígonos y otro menos igualmente bueno acá no se nota por ejemplo pero lo que es hard edge falta bastante así que prefiero probar este modelo a ver qué les pasa porque no nunca lo hice así y quiero ver si me mantiene me retiene mejor los detalles tenemos este que es hollow vamos a nombrarlo y ahí está y esto ya ahí estaría vamos a poner en presión no todavía porque falta el decimio master pero todo lo demás ya está el completo lo voy a guardar la vuelta por la duda Arturo buenísimo Arturo que sirva igual le mostré en el anterior las otras las formas diferentes de hacer el hollow que no siempre esta es la mejor depende para qué pero esto estamos probando algo nuevo por eso y acá recuerden que yo tengo mi no me está regalto si no que bobo si tengo esta caja que es la que tiene todo el tamaño de todo yo me lo llevo siempre por las dudas para no perder el tamaño porque voy a tomar siempre el tamaño de esta caja que es la que tiene todo todo el cuerpo del personaje entero si creo que lo pienso yo generalmente igual esto lo hago con que algo raro porque no me está entrando la cuchilla algo raro pasó acá por ahí la moví no no que lo hago raro que lo hago raro ahora vamos a hacer la vuelta la bonding box todo me da 47.9 está bien no cambemos nada el tamaño así que esto está bien vamos a usar esta caja de tamaño voy a volver a guardar esta chica para no tener que generar la caja de vuelta la decima vamos a voltear este realmente con un millón está perfecto por ahí este tenemos un poquito más vamos a ver un poquito más un poquito más un poquito más Tiempo muerto. 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 Quiero asegurarme de que esté todo bien Esta me va a tener que traer en la escala que tiene que ir Bueno, está en la posición, lamentablemente Pero por lo que estoy viendo, sueldo que está bien Sí Encaja perfecto Así que sí, está moviendo escala Vamos a la caja Toma la escala Yo pongo siempre import visible Que la que tengo acá Exporto destiel Y ahora Me va a Exportar la Me va a exportar la caja Y también me va a exportar El torso Bien, se exportó todo Ahora tengo que abrirlo con Tengo que abrir el preform No, 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 no No, no, no No, no, no Y no voy a ponerlo para imprimir porque tengo que Ay, me abrió el El equivocado Tengo que cargar la resina Cambiar la técnica de la resina Y todo eso porque Voy a probar la resina nueva Ya terminamos por hoy Ya terminamos Este es el programa de la formlabs Y acá me tiramos el El torso Si me voy a tomar Se quedó medio ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ay, bueno, me gusta. Vamos a probar la vuelta. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Mmm, no le está gustando. Ahora parece exigar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Vamos a probar. Hay varios de estos momentos así. Ahí está. Bien, ahora como ves, esto entra, pero ajustadito, ajustadito. Por eso yo lo medí. Fíjense que apenas ahí. Este es el espacio que tengo para imprimir. Ahora, eso que me está marcando ahí es una posible burbuja. Ya lo hice. Que puede pasar lo que les comentaba. Que si la plataforma baja, imprime y vuelve a subir. Y como la resina es líquida, se puede llegar a formar una burbuja de aire acá. Y eso puede hacer que el objeto se quede pegado a la plataforma. En vez de a la base donde está conectado. Así que eso es un temita. Creí que con solamente este agujero acá no iba a haber problema. Pero quizás te voy a poner un agujero por acá. Sí, no le gusta. Es demasiada superficie de hueca. Ahí. Así que voy a tener que poner un agujero por acá. Y después le traigo a vuelta. Y ya lo dejaré imprimiendo esta noche. A ver si está para mañana. Fíjense que acá me está tirando 23 horas de impresión. Y todavía no tiene los soportes. Si yo agrego soportes. Vamos a... El título de base se agregamos un poco. Para que tarde menos. No, con los otros de base está bien porque esto es bastante pesado. Vamos a generarlos para que... Vamos a generarlos para que... Ay, no sé qué esto es. Vamos a putear. Yo calculo que va a estar por las 30 horas. Más o menos. Gracias, Javi. Pero básicamente es todo esto. Lo único que voy a hacer ahora es volver y agujerearlo por acá, más o menos. Para que no se genere esta burbuja de aire. Que me está marcando acá. Todavía voy a ir por acá. Que no va a molestar para nada la llave ni nada. Y ya con eso tendría que estar bien funcionando. ¿Se terminó? Están dando un sueño. No les puedo explicar. En este momento yo estaría chequeando Facebook, Twitter, todo ese tipo de cosas. Que son los momentos así, cuando pasa algo así. O cuando se tala, yo está haciendo un save. O algo de eso es cuando le dedico tiempo a las redes. O algo de eso es cuando le dedico tiempo a las redes. Mira, ahí tenemos el teatro que mandó algo. Mucha ansiedad. Ya está muy bien el modelo, eh. Suena que es un... Creo que es de Berserker. O sea, no lo conozco el todo. Igual falta, obviamente, porque no es que está terminado, pero... Está muy bien sentido, eh. Está por lejito y todo. La cola es lo que más trabajo le falta, porque... Y obviamente la base. Bueno. Fíjense que ahí me generó las... Los soportes. Que son bastantes. Porque, bueno, es bastante superficie. Pero fíjense que ahí pasó el techo, ¿eh? En 45 minutos. Y esto es una aproximada. Lo que yo chequeé después cuando hago soportes es... Y cambió algo. No cambiaron algo en el... Pero bueno. Es esto de acá. Que es peligroso. Fíjense que hago... Ahí ven. Estas son las primeras capas que va a crear. Y, por ejemplo, que cree todo esto... En un solo soporte, a mí me da un poco de miedo. Ya me ha pasado que he fallado. Así que yo en las primeras líneas... Siempre lo que hago es agregar... Esto aquí es del otro lado. Es agregar soportes. Agregarlo acá. Yo agregaría acá. Agregaría acá. Ahí presiono hacia arriba de la vuelta. Y me va mostrando cada capa que va a ir imprimiendo. Agregaría acá. Acá. Sí, me deja. Ahí está. Y lo mismo va a hacer acá. Porque ven. No confío en que estos dos soportes solos... Sostengan todo eso. En la primera impresión. Después sí, de vez que se empieza a tomar forma, sí. Pero todo esto... Le pondría más soportes para que tengan mejor contacto. Igual que acá. Y esto es como voy imprimiendo. Capa por capa. Sí, esto no está bueno en realidad porque va a tener demasiados puntos de contacto. En cosas que no estoy seguro. Seguramente le haría falta. Porque esto una vez que está construyéndose, realmente no... No hace falta de detener tanto ahí. Igual que todo acá atrás... Por ahí es demasiado. Por ahí es demasiado. Pero bueno. Lo veremos ahora cuando lo deje imprimir más tarde. Y hasta ahí llegamos por ahí. Ya, los que se quedaron... Buenísimo. Espero que les haya servido. Y después este... Voy a seguir con todo lo demás que falta. Seguiré haciendo exactamente el mismo proceso. Que ya va quedando un poquito. Así que... Que tengan buenas noches. Y nos vemos... Mañana, creo. Pasado. Por el sábado puede ser. Chao, chao.